El siguiente tema es el modelo de entidad de relación, y además vamos a utilizar la notación Barker para poder hacer la parte del diagramado. Por una parte, el modelo de entidad de relación original fue propuesto por Peter Chen, fue en el año 75, mientras que la notación Barker, pues, tiene una forma de modelado nueva, aparece en los años 90. Como una forma de mejorar la parte semántica, y en sí, en general, del diagramado del modelo de entidad de relación. Como les estaba diciendo, fue propuesto por Peter Chen en el año 75. Y, de hecho, el mismo Peter Chen decía que era una vista unificada de las ventajas, tanto del modelo en red, del modelo relacional, y del modelo del conjunto de entidades. De hecho, lo que quería Peter Chen era unificar estos tres modelos, o mejor dicho, sacar lo mejor de esos tres modelos y proponer este nuevo modelo de entidad de relación. De cierta manera, todavía no se había hecho la separación, llamémoslo así, de las diferentes capas de desarrollo de las bases de datos. Entonces, en ese momento, se pensaba que era, por decirlo de esa manera, un reemplazo, precisamente, de estos tres modelos. Entonces, durante la década de los setentas, de hecho, ya les había comentado, cuando empezamos a ver el modelo relacional, el redal code, pues, empieza a dar algunas, llamémosle una crítica constructiva acerca del modelo de entidad de relación. Y Peter Chen también, de forma viceversa, también lo hacía, ¿verdad? Entonces, sin saber que, al final de cuentas, cada modelo era para una capa diferente de desarrollo. Entonces, al final de cuentas, se utilizan los dos. Peter Chen ya, por decirlo de esa manera, aparece en una etapa en la cual ya las arquitecturas empezaban a definir diferentes capas. Entonces, como ya estaba a mediados de los setentas, pues, ya aparecían ideas de la arquitectura ANSI-SPARC que iba a aparecer. Acuérdense que la arquitectura ANSI-SPARC se desarrolla durante toda esa década. Sí se hacían algunas publicaciones previas de la arquitectura, pero fue casi después de mediados de la década que se hace la publicación oficial. Entonces, en este momento, Peter Chen define esta arquitectura de cuatro capas. Una información conceptual, una información estructurada, una estructura de acceso independiente y una estructura de acceso independiente. De hecho, la idea era él utilizar esta parte como base fundamental para poder definir su modelo de entidad de relación. Hoy vamos a utilizar algunas otras cosas para poder definir cada una de las partes de la base de datos. Incluso una parte en la cual todavía no estaba, llamémosle, dependiente del almacenamiento, del acceso como tal. Y también menciona una capa en la cual sí ya tiene una estructura de acceso dependiente. Es decir, sí se necesita saber cómo está almacenada cada una de las estructuras que se vayan a manejar. Entonces, para él esto era lo que había que definir y eso fue lo que publica en su artículo. En una arquitectura posterior, de hecho, la que les acabo de enseñar fue en el año 75, este es de un artículo del año 77. De hecho, la arquitectura ANSYS PARC ya había aparecido. Entonces, él empieza a mover un poco su arquitectura anterior hacia esta, tomando como base otra vez la parte de ANSYS PARC. Entonces, por ahí aparece el usuario, aparece la parte del esquema externo, que sería la capa externa, una capa conceptual y una capa de almacenamiento. En esta arquitectura, pues ya se ubica en la parte intermedia, que es donde se va a modelar precisamente ese conjunto de objetos. Entonces, igual la arquitectura ANSYS PARC en algún momento, la parte conceptual también hace una separación entre la parte conceptual y la parte lógica. Entonces, ¿qué le llama también abajo también la parte interna? Entonces, pues hay muchas variantes, ¿verdad?, de esta parte de la arquitectura. Incluso cada quien empezaba a proponer cierta arquitectura y a veces basada en la parte de ANSYS PARC. Lo mismo pasa con el modelo relacional. Al principio tenía una estructura, posteriormente el Dark Code propone una estructura un poco más detallada. Y a veces también, bueno, aparte, utilizando la arquitectura ANSYS PARC, ¿verdad? Entonces, en la parte del modelado de objetos, ¿verdad?, que es lo que se necesita del mundo real, al pasarlo a un esquema del usuario, habría que pensar cuál es el proceso que se va a utilizar precisamente para llegar a este punto. Entonces, en ese momento estaba la parte del modelo en red, el modelo jerárquico, que ya lo vimos anteriormente. Y la semana pasada, la parte del modelo relacional, ¿verdad? Entonces, pues, empezando a ver cómo se puede definir precisamente una base de datos, entonces, Peter Chen, pues, empieza a mezclar esta forma. Entonces, empieza a definir los elementos. Dentro de los artículos de Peter Chen, también hace referencia, por ejemplo, al diagrama de estructura de datos que vimos al principio. Incluso, si se dan cuenta, en la depositiva anterior, está utilizando el diagrama de estructura de datos, ¿verdad? Entonces, pues, sí, es una parte fundamental. Él, entonces, define lo que es una entidad. Una entidad es una cosa que puede ser claramente identificada. Los atributos que van a ser las características de dichas entidades y la relación que le vamos a llamar un tipo de asociación entre entidades. Y recuerden, desde que empezamos a ver el modelo relacional, teníamos problemas con ese término, ¿verdad? En realidad, la traducción literal es relación, pero de ahorita en adelante nosotros vamos a utilizar este término, asociación, para poder empezar a separar un poco. Entonces, cuando hablemos de relación, normalmente vamos a estar hablando del modelo relacional. Pero si hablamos de una asociación, pues, entonces estamos hablando del modelo antirrelacional. Sí. Entonces, porque de hecho, sí hay una diferencia en cuanto a la forma de escribir en inglés cada uno de los términos. Entonces, pero, lastimosamente, a la hora de pasar a lo español, pues, los dos se traducen igual. Entonces, tratemos de mencionar relación cuando hablemos del modelo relacional y tratemos de utilizar el término asociación cuando estemos en el modelo entidad relación. ¿Verdad? Aunque no está mal decir relación, ¿verdad? Al final de cuentas, solo es para poder nosotros separar esos términos. Menciona a Peter Chang que hay una entidad débil que se llama así porque las entidades son identificadas por una relación. Y eso significa que hay una relación que precisamente, pues, está como gobernando precisamente los datos que tiene adentro de esta entidad. Entonces, por eso se llama débil. Una entidad regular va a llamarse así porque no son identificadas por una relación, es decir, ellos se identifican por sí mismos. ¿Verdad? También hay relaciones de ese tipo y ahí era donde empezaba a atacar un poco la parte, la crítica de Durkhod que las relaciones podrían o las asociaciones podrían confundirse con la parte de las entidades. Entonces, no estaba clara la separación entre ellas y, de hecho, aquí se mira, una relación débil es cuando algunas entidades en una relación son identificadas por otras relaciones. Pareciera la misma definición de una entidad débil. Igual una relación regular para una entidad regular cuando todas las entidades en una relación son identificadas por sus propios atributos. Entonces, incluso las asociaciones en el modelo de la relación podrían tener atributos. Entonces, pues, ahí es donde empieza el asunto, ¿verdad? O la, llamémosle la ambigüedad en cierto momento, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Peter Chen lo menciona desde el principio, es una forma de modelado que, de hecho, de ahí se tiene que convertir precisamente esa asociación en una entidad cuando ya se va a construir una tabla, ¿verdad? Algunas reglas, cada conjunto de entidades es representado por un rectángulo, tal como era el diagrama estructura de datos. Cada conjunto de relaciones es representado por un rombo, eso sí es nuevo. Y la asociación entre una entidad y una relación es representada por una línea, ¿verdad? Tenemos una línea, lo único que vamos a agregar es un rombo en medio, precisamente, de las dos entidades. Una relación puede asociarse con una, dos o más entidades. Y dos entidades pueden tener más de una relación. Ahí se recuerdan. Esto, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando también una relación porque así es, llamémosle la traducción literal. Sin embargo, acuérdense que estamos hablando de asociaciones, ¿verdad? Para no confundir ese término. ¿Ok? Entonces, el ejemplo, llamémosle común, es, por ejemplo, una relación de muchos a muchos. Entonces, por un lado tengo un evento, por otro lado tengo un juez. Dicho de otra forma, es que un evento puede estar asignado varios jueces y un juez puede estar asignado en varios eventos. Entonces, lo que provoca es de que hubiera una, pues, una relación, una asociación de muchos a muchos. Ahora, más adelante ustedes saben que una asociación de muchos a muchos hay que descomponerla. Porque se los han mencionado. Cuando lleguemos a la parte de normalización, vamos a dar cuenta que la implementación ya de una relación de muchos a muchos, pues, no es factible. Entonces, hay que romperla por medio de esa entidad intersección. A esas entidades que, como les digo, pues, Barker, por ejemplo, le llama intersección. He escuchado otros nombres como entidades asociativas, entidades intermedias. No importa el nombre que utilicen. De hecho, es una entidad que rompe la relación de muchos a muchos. ¿Verdad? Entonces, el nombre pueden ustedes mencionarlo como más les guste. Entonces, pero eso viene precisamente de este modelo de identidad-relación. Porque recuerden que yo les había mencionado que en algún momento, por ejemplo, cada uno de estos podría tener sus propios atributos, ¿verdad? Eso los vamos a poner en un tipo como de elipses. Incluso en el artículo original de Peter Chen, en el 75, ni siquiera menciona los atributos. En el sentido de ponerlos en un diagrama. Entonces, eso sí lo hace hasta el año 77, dos años después. Entonces, definiendo un poco más la parte de los atributos. Y los pone de esta manera. Lo único que ni siquiera son elipses, son círculos. Entonces, mientras más largo es el texto del atributo, el círculo empieza a volverse más grande. ¿Verdad? Entonces, actualmente, si uno utiliza esta anotación, normalmente utiliza elipses para no estar ocupando mucho espacio. Porque sí, ocupa demasiado espacio. Entonces, como les decía, en algún momento, estos se tienen que mapear, por ejemplo, a una tabla. ¿Verdad? Una tabla evento. Que de hecho, ustedes van a tener por ahí un ID, van a tener cualquier otro atributo, etc. ¿Verdad? Y ustedes también tienen que mapear esta tabla en otra, que le van a llamar juez. Que también va a tener un ID, va a tener un atributo, y va a tener cualquier otra cantidad de atributos. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, esta asociación que se llama asigna, también se convierte precisamente, o se mapea, en una tabla. Que en realidad, por ejemplo, podría tener el ID del evento, y el ID del juez. Podría ser, ¿verdad? Eso va a depender del modelado que se requiera. ¿Ok? Entonces, eso significa que esta asociación se puede convertir en una tabla. Quiere decir que podría tener esa ambigüedad de ser una asociación, o podría ser una entidad. Incluso, si ustedes necesitan un atributo aquí cualquiera, extra, ¿verdad? Que no tiene que ver con ni evento, ni juez, sino que es un atributo derivado de la mezcla entre las dos entidades. Entonces, de hecho aparece un atributo saliendo de esta asociación. Ahí es donde, pues, Edgar Coda ataca un poco en cuanto a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Es una asociación o es una entidad? Entonces, lo que pasa es que podría ser ambos. O sea, Peter Chen tenía tal vez más abierto, un pensamiento más abierto en el cual podría tener esa forma, bipartita, llamémosle esa forma, de esa manera, de poder asignar una entidad o una asociación. ¿Verdad? Entonces, pero sí, mucha gente a esto, esto se lo va a complicar porque vamos a tener algunas asociaciones que sí tienen atributos, otras que no, otras que se van a convertir en tablas. Notaciones más, que vienen más adelante, que no son de Peter Chen porque Peter Chen no lo pone de esa manera, pero más adelante empiezan, por ejemplo, incluso a ponerle un rectángulo aquí adentro del rombo, ¿verdad? pensando de que esto va a ser una entidad, como para darle un poco más de sensación de que es una entidad, pero son cuestiones muy pertenecientes al modelo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales, por la cual muchos modelos o muchas, aquí sí serían notaciones o diagramas que empiezan a aparecer basadas en el modelo de entidad-relación, queriendo mejorar precisamente las, llamémosle, la parte que puede afectar del modelo de entidad-relación, ¿verdad? Cuando hay ambigüedad, cuando hay, de cierta manera, pues, la representación que se puede volver ambigua. Por ejemplo, en el modelo relacional se habla de una cardinalidad, pero en el modelo de entidad-relación también hablamos de otra cardinalidad. en el modelo relacional, esa cardinalidad es el número de tuplas que tiene una relación, ¿verdad? Mientras que acá, pongámoslo de esta manera, hacemos uso de una cardinalidad, pero esa cardinalidad no se refiere precisamente al número de tuplas que tiene una tabla. Es simplemente de una forma conceptual de cuántas veces podría relacionarse o asociarse una tupla de una entidad, ¿verdad? Por ejemplo, decir que el evento o una tupla que esté aquí adentro se va a relacionar M veces o muchas, ¿verdad? En esta tabla intermedia que se asigna. o podríamos decir que un juez se va a asociar o se va a relacionar N veces, es decir, muchas también, otra vez con esta entidad que se llama asigna. Entonces, por decir así, es una tupla de juez relacionado muchas veces con asigna. Entonces, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el recuento de cuántas tuplas tengo acá. ¿verdad? Entonces, la cardinalidad del modelo relacional es diferente a la cardinalidad del modelo de la relación. Entonces, hay que tener cuidado cuando se está hablando de ese tipo de cosas. También otra cuestión que aparece, pues, Peter Chen en el año 75 solo lo define así de forma muy general, ¿verdad? Una cardinalidad de muchos a muchos. Sin embargo, esa cardinalidad no es suficiente. Cuando empiezan a aparecer los primeros DMS, pues, se sobreentiende que debe haber también una opcionalidad entre la asociación de estas dos entidades. Esa opcionalidad, pues, precisamente, nos puede servir para saber si esas entidades tienen valores nulos. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que es como superan dos conjuntos de datos. Si este fuese un conjunto de datos, si este fuera otro conjunto de datos, lo único que estamos haciendo es relacionando este con este en pares ordenados. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay un valor, aquí hay otro valor, aquí hay otro valor, pero podría haber otro valor que no está relacionado. Aquí hay un valor, aquí hay otro valor, aquí hay otro valor, y podría haber otro valor que no está relacionado. Entonces, por decirlo así, según, cuando aparece en los años 70 el modelo relacional, por decir así, este que es un padre que no tiene hijos o este que es un hijo que no tiene padres, es un hijo huérfano. Normalmente este, la implementación, pues simplemente no tiene asociación. Mientras que este, como si va a tener una llave foránea, porque si aquí estuviera, por ejemplo, los muchos, si los relacionáramos con otro, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que este va a tener una llave foránea nula, ¿verdad? Entonces, estos dos nunca fueron tomados en cuenta en la, llamémosle en la presentación original o en el artículo original de Peter Chen, ¿verdad? Incluso en el modelo relacional ni siquiera se toma en cuenta la asociación que hay entre diferentes, según el término relacional, relaciones o tablas relacionales. Si existe el término llave foránea cuando ya se está pues haciendo la parte lógica y que hay una llave foránea que precisamente hace la relación o asociación entre dos tablas relacionales. Pero no se habla de una cardinalidad propiamente dicha de esa asociación. Aquí sí, como estamos en una capa conceptual y de hecho este modelo lo vamos a dejar en una capa conceptual. cuando ya empecemos a detallar precisamente cuáles son por ejemplo estos atributos que dominio tienen, qué tipo de datos en sí, entonces ya estaríamos definiendo un poco más a detalle precisamente nuestro modelo. Entonces se va convirtiendo en una capa lógica que sería el modelo relacional. ¿Verdad? Ya cambiamos por ejemplo términos como identificadores únicos hacia llaves primarias. Incluso cuando empecemos a ver ahorita la notación Barker las llaves foráneas incluso son implícitas porque una llave foránea no existe en una capa conceptual, existe en una capa lógica o en el modelo relacional. Entonces ahí aparece por ejemplo una llave foránea de forma explícita. Mientras que en la notación Barker ni siquiera en los atributos ni siquiera vamos a poner una llave foránea. Porque es algo mucho más la memoria conceptual. Entonces por ejemplo en un diagrama estructura de datos saben ustedes que si es una entidad que es una intersección entre estas dos entidades que normalmente es una relación de uno muchos precisamente de cada uno de ellos hace así ¿Verdad? Utilizando más o menos la forma de diagrama estructura de datos entonces esta figura es del artículo original de Peter Scheng aquí lo importante es que empieza a hacer una clasificación en cuanto a cuáles son las entidades cuáles son las asociaciones entre esas entidades si menciona los atributos pero aquí en realidad no los está poniendo solo está diciendo que existen atributos que se van generando y un conjunto de valores podríamos relacionarlo con un dominio por ejemplo entonces la idea es de que aquí por ejemplo hay cierta asociación entre proyecto empleado que lo rompemos con una parte que sería proyecto empleado una tercera entidad uniendo precisamente a los dos anteriores y además esa otra entidad podría tener por ejemplo un atributo por ejemplo con un porcentaje de tiempo que se le puede asociar pero si se dan cuenta aquí no está utilizando ninguna anotación solo está diciendo de forma conceptual cómo se pueden definir atributos como les digo hasta dos años después publica ya un artículo en el cual ya empieza a utilizar ese tipo de cosas por ejemplo agregarle un ID agregarle una fecha cada uno de los de las entidades del lado derecho también un ID y un nombre por ejemplo para el juez entonces de esa manera se puede modelar ¿verdad? entonces por ejemplo si quisieran modelar el comportamiento de una organización dice que consta departamentos estos departamentos tienen empleados los empleados tienen dependientes a su vez cada empleado puede involucrarse en uno o más proyectos o y perdón viceversa además los proyectos constan de partes que las distribuye un proveedor y cada parte está compuesta de otras partes entonces ¿cómo podemos empezar a identificar algunas llamémosle asociaciones o entidades? de hecho lo primero que deberíamos de hacer es identificar cuáles son todas las entidades ¿verdad? entonces podríamos encontrar por ejemplo de primero departamento podríamos encontrar por ejemplo empleado podríamos encontrar dependiente que es un dependiente del empleado que probablemente más adelante por ejemplo cuando empezamos a ver la notación Barker incluso ya al modelar elementos complejos en la próxima unidad podríamos decir que esos dependientes en realidad podrían ser del mismo tipo empleados entonces no deberíamos de ponerle una entidad separada pero por el momento como no hemos llegado a ese modelado complejo lo ponemos de esa forma separado dice que a su vez el empleado ya tomamos en cuenta el empleado debe involucrarse en uno o más proyectos ¿verdad? y viceversa eso lo único que nos dice es de que es de uno a muchos pero de regreso también es de uno a muchos entonces en realidad se vuelve de muchos a muchos ¿verdad? estos proyectos tienen partes que además las distribuye un proveedor no nos dice si esas partes pueden ser repetidas por diferentes proveedores entonces ahí se vuelve una relación llamémosle ternaria entre proveedor partes y proyecto ¿verdad? como les digo en el modelo en la relación original de Peter Chen las relaciones ternarias sí se pueden modelar lo que pasa es que en la actualidad lo que hacemos es mejor que esa relación ternaria se rompa por medio por ejemplo de tres relaciones binarias entonces es más fácil verlo de esa manera tres relaciones binarias que una sola relación ternaria ¿verdad? y cada parte bueno eso ya lo habíamos tomado en cuenta está compuesto por otras partes de hecho lo que quería subrayar era esto ¿verdad? otras partes entonces hay una una asociación entre estas dos ¿verdad? que ahorita lo vamos a ver bueno entonces procedemos entonces a hacer el modelo entonces tenemos una entidad departamento tenemos una entidad empleado tenemos una entidad dependiente que por el mismo nombre lo vamos a definir como una entidad débil ¿verdad? entonces por eso esto tiene un doble rectángulo luego tenemos el proyecto que también es una asociación con empleado pero de muchos a muchos y luego entonces proyecto proveedor parte que es la relación ternaria que les estaba diciendo y además una parte está compuesta por varias partes cuestiones importantes esta esta asociación que hay entre empleado el proyecto es débil porque en realidad lo tenemos que descomponer luego en una entidad que va a tener sus propios atributos y que de hecho va a ser identificada tanto por empleado como por proyecto entonces normalmente a veces vamos a copiar incluso las llaves primarias para que sean foráneas cuando lleguemos a una capa lógica ¿verdad? cuando lleguemos al modelo relacional entonces de hecho por eso es débil mientras que estas dos que están acá no son débiles son fuertes porque en realidad no van a ser identificadas por nada incluso van a desaparecer van a convertirse simplemente en el modelo relacional en una idea de foráneas ¿verdad? entonces de hecho esta y esta pues no va a estar más mientras que esta otra también es igual que la de empleado proyecto solo que ahora es no es binaria sino es ternaria es una asociación ternaria entre el proyecto proveedor y parte ¿verdad? entonces ¿cómo lo vamos a descomponer? también con una entidad entonces al final de cuentas por ejemplo si ustedes aquí lo convierten en una entidad en realidad tienen esto ¿verdad? tres relaciones binarias no una relación ternaria como originalmente está acá ¿verdad? además la parte está compuesta por partes eso significa que vamos a tener pues si quisiera yo modelarlo por ejemplo ya en tablas es como que tuviera una parte uno se compone de la parte dos de la parte tres la parte dos podría estar definida por la parte cuatro y la parte tres por ejemplo podría estar definida o compuesta por la parte cinco parte seis por ejemplo lo estoy poniendo así por ejemplo sería esto así esto así esto así pero una parte lo voy a poner arriba porque no importa el orden una parte siete me lo estoy inventando puede estar compuesta por la parte uno y por la parte dos ¿verdad? entonces resulta que esa asociación pues se va a convertir en una asociación de muchos a muchos pero es con la misma entidad ¿verdad? entonces al final de cuentas es como que yo tuviera esta parte y la estuviera relacionando consigo misma pero como es una relación de muchos a muchos ¿verdad? entonces si lo pongo de esta forma pues entonces hay que romperla con una entidad intersección perdón entonces si yo pongo una entidad intersección entonces la tendría que relacionar de esta forma ¿verdad? no como esta que al final va a ser una una tabla intermedia entre estas dos aquí solo es una tabla que está relacionada con la misma tabla entonces yo esto lo voy a almacenar en una tabla y esto lo almaceno en otra ¿verdad? la la forma de cómo está compuesta una parte entonces eso va a estar en esta mientras que la definición de partes en esta por eso es más adelante ¿verdad? a nivel conceptual nosotros no tenemos que romper nada incluso ustedes cuando si ya estamos por ejemplo en Atamodeler con la notación Marker que la vamos a ver dentro de un momento ni siquiera es necesario romper esas relaciones de muchos a muchos ustedes la pueden dejar es una acuérdense estamos en un nivel conceptual entonces de hecho este modelo también es conceptual no tenemos ni siquiera entidades perdón atributos esos atributos ni siquiera hemos definido qué tipos de datos o qué dominios van a tener si sabemos que hay asociaciones entre las entidades que se van a convertir en ya desforáneas pero ni siquiera las estamos indicando ¿verdad? entonces por eso es a un nivel conceptual estamos conceptualizando el problema de la vida real a entidades que van a resolver precisamente dicho problema ¿verdad? entonces a nivel conceptual lo pueden dejar así una relación de muchos a muchos es correcta ¿verdad? ya cuando empecemos a bajar en la arquitectura de desarrollo ya empezamos a definir de forma lógica nuestro modelo entonces sí ahí hay que empezar a hacer algunas cosas incluso la normalización está de la parte lógica en la cual se detalla un poco más y nos damos cuenta que no puede existir esa relación de muchos a muchos ¿verdad? ya cuando se implemente físicamente pues ya tuvo que haber desaparecido ¿verdad? hablemos ya un poco de diseño de la base de datos Peter Chen menciona que hay que identificar los conjuntos de entidades y los conjuntos de relación aquí lo que se refiere es lo que acabamos de hacer ¿verdad? identificar entidades identificar asociaciones lo único es de que él empieza a hablar por ejemplo de identificar información semántica en los conjuntos de relación en cuanto a los mapeos que es lo que estábamos hablando por ejemplo una asociación pues va a representarse de una forma en la cual en la entidad hija se convierte en una llave foránea que hace referencia a una llave primaria de la entidad padre entonces en realidad en eso se convierte ¿verdad? es un mapeo que se va a hacer por ejemplo conceptual lógico o finalmente en un mapeo lógico físico ¿verdad? además definir los conjuntos de valores sus atributos si se dan cuenta esos conjuntos de valores para no utilizar los nuevos términos no habla de dominio ¿verdad? que estamos en el modo de entidad relación por eso habla de conjuntos de valores organizar los datos en asociaciones de entidad y decidir sus ya primarias por ejemplo en la parte de los cursos de Oracle por ejemplo mencionan que en la parte llamémosle conceptual hablamos de identificadores únicos ya cuando lo bajamos a un modelo relacional pues ya tenemos que decidir cuál va a ser la llave primaria ¿verdad? entonces ellos tienen esa separación entre identificador único a nivel conceptual llave primaria a nivel lógico ¿verdad? o a nivel relacional entonces sin embargo cuando Edgar Cole propone el modelo entidad relación original en el año 75 él sí habla acerca de ese mapeo en una llave primaria también ¿verdad? o sea la llave primaria era muy generalizada entonces podría uno llegar a una confusión por decirlo de esa manera entonces por decir así hay autores que hablan que en la parte conceptual se debería llamar identificador único y en la parte relacional debería llamar la llave primaria porque fue Edgar Coder que empezó a definir esos términos pero ahora vean ustedes la cronología eso aparece en el año 70 y esto que estamos viendo ahorita que es el modelo entero relación aparece en el año 75 entonces son 5 años después entonces para Peter Chen no hay diferencia en realidad en realidad la idea es decidir cuáles son las llaves primarias ¿verdad? ya vimos que en el modelo relacional ya una llave primaria no solamente es decir que es un identificador único acuérdense de las dos propiedades ¿verdad? entonces la unicidad que es lo que se refiere a eso ¿verdad? pero también la parte de la minimalidad entonces eso lo podemos extrapolar por ejemplo para la definición de una llave primaria aquí en el modelo entidad-relación ¿verdad? entonces simplemente es de tomarlo en cuenta y de definir bien esas llaves primarias ¿verdad? continuando un poco con la parte del modelado Peter Chen en el año 77 empieza a hacer como una comparación del diagrama estructura de datos y el modelo entidad-relación pues que él propone en el año 75 la idea es empezar a hacer como una comparación y que la gente pueda empezar a utilizar su modelo acuérdense que apenas en el año 75 definen el modelo entidad-relación no significaba que en ese mismo año toda la gente se iba a cambiar ¿verdad? entonces eso pues poco a poco se tuvo que haber dado ¿verdad? pues para este año en el año 77 él todavía promueve precisamente la conversión entre un diánamo de estructura de datos que sería lo que vimos en las clases anteriores por ejemplo este y comparado con lo que debería de ser en un modelo entidad-relación ¿verdad? ¿qué diferencias vamos a encontrar? primero agregar el rombo segundo le quitamos la flecha luego de ahí cardinalidades pues se mantienen de uno a muchos incluso Peter Chen le pone cardinalidad a la asociación del diánamo de estructura de datos solo es para hacer la comparación pero en realidad esa cardinalidad ni siquiera existía en el diánamo de estructura de datos ya se suponía o era implícito que donde estaba la flecha estaba en muchos ¿verdad? no debe ponerlo de forma explícita sin embargo él lo pone para poder hacer esta comparación con su modelo entonces aquí de uno a muchos por ejemplo ¿verdad? entonces o relaciones por ejemplo de muchos a muchos entonces en un diánamo de estructura de datos que sería este caso pues tenemos dos flechas hacia la misma hacia la misma entidad mientras que en un modelo entidad relación pues tenemos también un rombo perdón entre dos entidades lo único que vamos a indicar es la relación de muchos a muchos ¿verdad? incluso Peter Chen definía un M y un N porque podría ser aunque fuese en cardinalidad de muchos pero no necesariamente esos muchos son iguales ¿verdad? entonces por eso le pone M y N en otras notaciones como UML pues utilizan el N general las dos podrían ser N los que usan notaciones de asteriscos los dos le ponen asterisco de muchos a muchos entonces está lo mismo si fuese por ejemplo el modelo bueno o la notación Barker o la notación de Crossfoot que es la IE o bueno en general esas dos las patas de gallo identifican a muchos de hecho de los dos lados serían iguales patas de gallo ¿verdad? entonces en este caso no se utilizan patas de gallo todavía no se habían por decir así inventado entonces se maneja de esta forma ¿ok? entonces ahí está la comparación como debería de ser también hace la comparación por ejemplo de la parte de la parte reflexiva o cuando se tiene una relación llamémosle entre dos entidades que se relacionan entre sí entonces se convierte como que si fuera dependiendo ¿verdad? aquí no le quiso poner una cardinalidad para no tener problemas y definirla entonces pues aquí podríamos definir una persona y un matrimonio entonces una persona participa como esposo y otra como esposa ¿verdad? entonces no le define como les repito las cardinalidades solo porque quiere decir que son relaciones que son reflexivas pero podrían romperse una entidad porque podría parecer que fuese una relación de muchos a muchos que en realidad no debería ser así ¿verdad? debería ser una relación de uno a uno pero él lo pone así de forma general ¿ok? entonces para indicar eso algunas diferencias con los modelos que se están tomando en cuenta de hecho eso lo menciona Peter Chen con el modelo relacional por decirlo de esa manera se tiene una una forma de trabajar de abajo hacia arriba ¿sí? mientras que en un modelo entidad relación es al revés ¿sí? empieza de arriba hacia abajo es como top down entonces ¿cuál es mejor? para Peter Chen era mejor empezar de arriba entonces eso podría provocar un poco de confusión como está definido el programa del curso y sí lo que pasa que acuérdense que yo les dije que el programa del curso está definido de esa manera por varios motivos uno para ver la parte física o la parte de ese cual del principio así en su laboratorio pues ya ya se toma en cuenta como como un tema visto además por cronología el modelo entidad relación aparece de último ¿verdad? si nos damos cuenta con las fechas ahorita es el modelo que aparece de último de las tres capas que estamos viendo la parte conceptual la parte física la parte lógica pues en la parte ya me acuerdo el conceptual pues aparece hasta el año 75 entonces para mostrárselos a ustedes estamos utilizando esta estructura o esta forma de trabajar de bottom up sin embargo debería ser mucho mejor trabajarlo top down porque un top down lo único que estamos viendo las diferencias es que si yo tengo por ejemplo tres capas acá por ejemplo una capa acá otra capa acá y otra capa acá entonces una es de esta forma y otra es de esta forma ¿verdad? entonces eso sería como tipo top down y eso sería el porano entonces según Peter Chen pues la forma correcta es esta ¿verdad? entonces esa es la crítica que le hace al modelo relacional que el modelo relacional utiliza esta otra forma entonces pero es por cuestiones de percepción ¿verdad? claro nosotros no vamos a empezar creando el script de la base de datos debemos empezar haciendo la parte del mundo real hacia un mundo conceptual ¿verdad? de hecho eso nos enseñan en toda la carrera incluso no solamente en base de datos también en desarrollo de software primero hacemos el análisis luego el diseño luego la implementación va en eso es top down ¿verdad? bueno bueno si quieren hacer otro tipo de procesos se hace de la otra forma pero esa es la crítica en cuanto al modelo en red los diagramas empiezan a convertirse en diagramas ambivos porque como hay llamémosle así una mezcla entre entidades y sus relaciones van a ser en red entonces no se sabe realmente cómo es que vamos a asociar precisamente cada una de estas en cambio aquí no aquí hay una asociación representada por un rombo que simplemente hace la reunión de las dos entidades en una tercera o si no se convierte en una entidad por no ser una relación de muchos a muchos pues ese rombo desaparece cuando ya sea la parte ya sea lógica o llegar a la parte física entonces por eso se refería a diagramas ambivos no había esa esa claridad en ese momento ¿verdad? además el conjunto de entidades que también era un modelo que se utilizaba pues a principios de los años 70 no fue muy famoso y de hecho no he logrado yo encontrar ningún artículo que hable de este modelo solo lo menciona Peter Chen entonces lo único que podemos saber es que dice Peter Chen que solo utiliza relaciones binarias ¿verdad? eso significa que el modelo de entidad relación sí utiliza otro tipo de relaciones por ejemplo relaciones ternarias o cuaternarias o lo que ustedes quisieran definir como en general en áreas entonces pero eso también puede complicar mucho la implementación ¿verdad? no significa que esté 100% correcto hacerlo de esa forma también pues aparte de la crítica pues lo que se esperaba entonces era que se seleccionara el modelo de entidad relación como como el modelo para modelar datos pero como les repito eso fue desapareciendo porque cada quien proponía su su forma pero desde una capa distinta al final de cuentas estamos usando todo usamos un modelo de entidad relación luego lo pasamos a un modelo relacional y luego lo pasamos a la implementación por medio del script de la base de datos ¿verdad? entonces se usan todos los modelos ¿verdad? ¿qué equivalencias podrían haber entre un diagrama de estructura de datos y un modelo de entidad relación? entonces podríamos hacer este modelado modelar una compañía que está compuesta por el personal entonces de hecho eso son otra vez figuras del artículo del año 77 de Peter Chen entonces aquí teníamos compañía con su personal o conjunto de empleados o trabajadores si lo queremos llamar así de una relación de uno muchos mientras que por ejemplo el modelo de entidad relación entonces ahora sí ya empieza a definir por ejemplo Peter Chen la parte de los atributos si se encuentra está aquí abajo lo pone en un círculo como les digo ¿verdad? acuérdense que esto incluso lo hace a mano en el año 75 no habían herramientas entonces Peter Chen en todos sus artículos lo tienen que hacer de esta forma incluso no sé por qué razón han utilizado alguna plantilla o algo así porque incluso si se dan cuenta se pasa de la línea ¿verdad? incluso aquí se les sale más tinta y se los muestro porque este es el artículo original de Peter Chen del año 75 ¿verdad? entonces pues solo para que ustedes vean cómo lo hacía en ese tiempo ¿verdad? entonces miramos las dificultades que existían al no tener una herramienta para poder presentarla incluso que se les saliera el rombo porque si era mucho mucho texto mucho texto que le iba a poner adentro del rombo incluso se podía salir del rombo porque si no tenía que haberlo hecho más grande aquí entonces el rombo hubiera sido mucho más grande que las mismas entidades eso hubiera dado problema ¿verdad? entonces incluso acá imagínense si hubiera puesto todo el nombre de los atributos en una sola línea entonces tenía que haber quedado un círculo gigante ¿verdad? para poder tener todo eso adentro por eso le empiezan a hacer las separaciones y de todos los artículos que se pueden ver aquí es donde se empiezan a utilizar este tipo de guión bajo ¿verdad? por ejemplo en otros en otros países le llaman raya al piso ¿verdad? pues aquí le llamamos guión bajo entonces aparece por primera vez en definiciones esto ¿verdad? y no para para definir que vamos a poner el guión bajo como una separación sino que aquí solo lo está haciendo porque lo va a poner en una siguiente línea ¿verdad? para que el círculo no quede tan grande ¿verdad? entonces a nivel de dominio conceptual hay un nivel llamémosle superior ahí hay un nivel inferior ¿verdad? incluso Peter Chen define dos capas por decirlo de esa manera en una misma capa conceptual él sabe que hay una capa conceptual pero puede haber una capa conceptual más detallada ¿verdad? entonces a eso está hablando con upper conceptual domain o lower conceptual domain ¿verdad? pero se está hablando de lo mismo de hecho todo es es como la capa conceptual ¿verdad? entonces acuérdense el diagrama estructural 2 no tiene definido cómo vamos a poner los atributos porque de hecho solo era como iba a ser representada cada una de las entidades por ejemplo queremos modificar el modelo anterior para que pueda almacenar diferentes compañías porque aquí si se dan cuenta tendríamos que que ver si hay varias compañías entonces cómo debería quedar precisamente la asociación que hay con su personal porque podría haber personal que está en ambas compañías ¿verdad? entonces por ejemplo para diferentes trabajos en realidad entonces se convierte en una relación de muchos a muchos está predispuesta en esta forma acuérdense esto es diagrama estructura de datos Peter Chen lo compara con su precisamente modelo entidad relación lo único que cambia acá es de que pues tiene una cardinalidad M y en el lado derecho tiene una cardinalidad N es decir de muchos a muchos lo que él quería o lo que pretendía mostrar era la facilidad que se hacía por ejemplo de acá el modelo anterior ya lo teníamos de esta forma lo único que tengo que hacer es en vez de poner un 1 ponerle un N por ejemplo en cambio en un modelo de un diagrama estructura de datos tenía que romperlo de una vez es decir aquí tengo una relación de 1 a muchos pero si quiero una relación de muchos a muchos lo tengo que poner así ¿verdad? Entonces fue cuestiones que Peter Chen quería mostrar ¿verdad? Incluso si se dan cuenta aquí todavía se salen más las letras de la entidad o de la asociación que de ahí se va a convertir en una entidad intersección se sale ¿verdad? Entonces por cuestiones que se vamos a ver por ejemplo aquí también ¿verdad? Errores tipográficos llamémosle así en lo cual ni siquiera está pegada la circunferencia de una forma completa ¿verdad? Entonces no estamos criticando a a Peter Chen de hecho así era lo que se tenía disponible en el año 75 entonces es para que vean por ejemplo en el año 90 ya era totalmente distinto el asunto entonces por ejemplo yo creo que no saqué ninguna copia de alguna figura del libro original de Richard Barker entonces pero si la comparáramos si nos damos cuenta de la diferencia ¿verdad? En los años 90 ya hay herramientas ya esto ya no se mira de esta forma ¿verdad? Pero o sea no estamos atacando a Peter Chen estamos simplemente diciendo cómo avanzando la tecnología y con muchos años del año 75 el año 90 solo estamos hablando de 15 años ¿verdad? Entonces seguimos modificando el modelo anterior para que cada persona ahora pueda tener un puesto específico ¿verdad? donde está trabajando entonces entonces en un diagrama de estructura de datos entonces habría que ponerle el diagrama place ¿verdad? hacia persona para definir su puesto entonces pues aquí es una relación de uno a muchos para definir su puesto ¿verdad? incluso el atributo que tenía persona ahora desaparece de persona originalmente ese atributo estaba en persona es un nombre del puesto si lo quieren ver así ese es un concepto de normalización estamos diciendo que el nombre de su puesto en realidad no pertenece a la persona debe pertenecer al puesto entonces por eso aquí lo está separando ¿verdad? pero eso lo vamos a ver después no se preocupen la forma en que los atributos deberían de pertenecer o deberían de ser determinados determinados por una una llave ¿verdad? que sería la dependencia funcional que existe entre ellos pero de eso hablemos después ahorita solo estamos a un nivel conceptual aquí lo importante es que ya tenemos una relación de muchos a muchos ¿verdad? una relación de uno a muchos entre puesto y persona y ya tenemos identificado bien donde debería de ir este atributo ¿verdad? otra modificación ahora permitir que una persona tenga diferentes puestos en diferentes compañías porque si se dan cuenta aquí todo está asociado a la persona ¿verdad? pero si tiene diferentes puestos entonces habría que hacerlo de esta forma ¿verdad? entonces tenemos el puesto tenemos persona y una relación otra vez de muchos a muchos que de hecho se va a romper Peter Chemp le pone la palabra address para definir precisamente esa entidad llamémosle intersección entre lugar y persona entonces se convierte esta asociación que está acá llamémosle de uno a muchos ahora de muchos a muchos ¿por qué? porque puede tener muchos puestos ¿verdad? entonces hasta ahí quedamos con la notación con el modelo de entidad de relación como les digo sí tiene muchas deficiencias en cuanto a a su forma visible del modelo en la forma diagramática ¿verdad? sin embargo Peter Chemp no solamente quería que su modelo de entidad de relación fuera un simple diagrama de hecho atrás de él hay una definición de un modelo tal vez no tan definido semánticamente como el modelo relacional pero sigue siendo un modelo de datos ¿verdad? el modelo de entidad de relación sigue siendo un modelo de datos solo que hay diferente capa ¿verdad? en la arquitectura de desarrollo de las bases de datos a un nivel conceptual ¿verdad? entonces como siempre vamos a estar manejando la relación entre esos tres un modelo de entidad de relación un esquema relacional y el script de la base de datos por ejemplo en SQL porque eso es lo que estamos viendo entonces incluso mapeos entre ellos entonces siempre va a existir esa parte ¿verdad? acuérdense capas conceptual lógica y física ¿sí? que de hecho esas capas podrían variar yo mismo se los acabo de mostrar por ejemplo Peter Chen utiliza una arquitectura de cuatro capas de ahí se regresa una de tres para parecerse más a ANSYS PARC cinco años antes el modelo relacional original se propone en una arquitectura de dos capas el Real Code lo propone solo de dos capas de ahí la convierte en tres para parecerse más a la arquitectura ANSYS PARC entonces vemos que hay diferencia entre la definición de las arquitecturas y acuérdense esta es una arquitectura de desarrollo ¿verdad? no es como estoy yo viendo los datos por ejemplo para un nivel de usuario para eso está la arquitectura ANSYS PARC que ahí sí mira un nivel o una capa externa en la cual ya hay una relación directa con los usuarios ¿verdad? como ven los usuarios la base de datos es como una arquitectura viéndolo más desde el punto de vista administrativo mientras que esto esta arquitectura está dispuesta más que todo desde el punto de vista de desarrollo como construye una base de datos ¿verdad? notación Barker otra cosa importante de ver es en qué capa corresponde cada uno de los modelos ¿verdad? la notación Barker por de facto se llama Barker por el autor que es Richard Barker sin embargo él no la llamaba notación Barker él solo decía que era el modelado entidad relación de forma general entonces por eso es de que como no le puso nombre a su a su notación entonces por de facto se empezó a llamar como él decía ¿verdad? pues la notación Barker por su apellido ¿ok? entonces ¿qué diferencias tiene la notación Barker con la parte de del modelo entidad relación? de hecho solo es una forma de detallar o hacerlo más semántico el modelo entidad relación para que no hubieran ese tipo de problemas o ambigüedades que podemos ver precisamente en el modelo entidad relación original ¿verdad? entonces siempre estamos en una capa conceptual ¿verdad? sin embargo ¿qué pasa si yo empiezo a definir los tipos de datos de los atributos que están dentro de un modelo entidad relación? ¿qué dicen ustedes? ¿en qué capa nos estaríamos concentrando? les repito la pregunta por ejemplo si estoy construyendo un modelo entidad relación ajá lo que dice José ¿verdad? pero empiezo a definir tipos de datos o incluso empiezo a definir quién es la idea de primaria ¿verdad? entonces se convierte en una capa lógica exactamente entonces por ejemplo yo les había platicado que hay herramientas que en vez de llamarle capa conceptual capa lógica le llama conceptual lógico ¿verdad? incluso la herramienta que vamos a utilizar nosotros que es la que la oficial que utiliza la computación Barker es data modeler de Oracle data modeler incluso ni siquiera la llama conceptual le llama lógica es una capa lógica es un modelo lógico entonces alguien podría decir bueno pero entonces nos está enseñando mal no lo que pasa es que hay términos en los cuales deberíamos llegar hasta ese punto un modelo entidad de relación debería ser conceptual pero si ustedes me definen los tipos de datos entonces ya están pasándose a una parte lógica si empiezan a definir quién es la idea primaria ya están pasándose a una parte lógica ¿me entienden? entonces si ya estamos haciendo cosas de la capa lógica entonces en realidad el modelo debería ser lógico entonces por eso data modeler cuando estamos haciendo el modelo entidad de relación le llama modelo lógico pero es por esa razón no se van a confundir ni cuando yo les pregunte estas capas por ejemplo en el examen no me lo van a poner como lo considera data modeler data modeler es una herramienta y simplemente lo está viendo así porque ustedes ya están mezclando precisamente las diferentes capas y lo mezclan porque es natural si ustedes definen los atributos ¿por qué voy a esperarme a definir cuál es el tipo de esos atributos el tipo de datos entonces yo lo puedo definir de una vez sin embargo si ustedes no quieren definir los tipos de datos data modeler lo permite incluso si ni siquiera le quieren poner atributos ustedes pueden modelar sus entidades entonces ahí se estaría no tanto en la parte lógica sino en la parte conceptual ¿verdad? sin embargo data modeler no lo considera así lo considera todo como una capa lógica ¿verdad? luego convierte en un esquema relacional entonces no le llama capa lógica le llama modelo relacional directamente que es la figura amarilla que ya habían visto ustedes que lo que se convierte en la parte del modelo entidad de relación ya cuando empezamos a ver ahorita la notación Barker y ejemplos en data modeler pues ya vamos a ver esas diferentes ¿verdad? entonces incluso por ejemplo en el curso de Oracle de Database Foundations este esquema relacional dice que es de implementación física de la base de datos y otra vez ¿verdad? se están pasando otra vez a la parte física y lo que pasa es que si empiezan a definir un DMS por supuesto que ya es la parte física pero o sea se están por decirlo así en conclusión el mensaje es estamos mezclando ya las capas entonces si las mezclamos podemos decidir en cuál de las dos formas lo podríamos poner por decirlo así yo defino por ejemplo en data modeler ¿verdad? la parte lógica y es de la copa física solo aquí entonces C1 Oracle ¿verdad? en los cursos de Oracle es la implementación entonces desde el esquema relacional él ya dice que es una parte física de la implementación de la base de datos entonces pero es por esto aquí se mira claramente esto ¿verdad? si empiezo yo a mezclar las capas pues sí podría yo entonces definir solo dos capas una capa lógica o una capa física ¿verdad? pero entonces es reducir la arquitectura de desarrollo a dos capas si ustedes lo quieren trabajar así perfecto son dos capas y así lo maneja data modeler ¿sí? por ejemplo eso es data modeler pero por ejemplo si miramos herramientas bueno no sé si ahorita ha cambiado ¿verdad? pero en los años hace diez años IAR Studio que es otra herramienta lo hacía de esta forma también unificaba estos dos pero de esto lo dejaba separado entonces esta era una capa llamaba el capa uno y esta era la capa dos no mezclaba con la parte lógica no era el esquema relacional de hecho IAR Studio no construía un esquema relacional construía ya la parte física entonces el modelo de entidad de relación se estaba mezclando con los esquemas relacionales para darlo de esa forma ¿verdad? entonces pero es por herramientas no es de forma teórica la definición como tal para nosotros en el curso esta es la arquitectura de desarrollo tiene tres capas la parte conceptual la parte lógica y la parte física ¿sí? además esta capa lógica pues sería el esquema relacional que es el modelo relacional entonces este es el modelo entidad de relación modelo relacional y la implementación ya dependiendo del DMS el SQL que vamos a estar manejando porque acuérdense que a veces cambia la sintaxis de los SQL no debería porque es un estándar pero hay un término ahí que se llama vendor locking en el cual ustedes cuando por ejemplo utilizan un DMS y quieren ser expertos en ese DMS es como que coloquialmente o como decimos a veces se están casando con con la marca entonces van a manejar Oracle y para siempre van a hacer Oracle y si se quieren salir de Oracle va a ser un poco difícil porque ya se acostumbraron entonces esas diferencias hacen precisamente que eso se pueda dar el vendor locking ¿verdad? entonces incluso por ejemplo definir un tipo de datos Varchar 2 para Oracle es algo muy específico ¿verdad? entonces ningún otro DMS lo tiene ni lo puede utilizar porque ya es como que algo propietario entonces no es parte del estándar de SQL pero se usa ¿verdad? igual funciones específicas cada DMS podría proporcionar esas funciones específicas que podrían ayudar en los queries ¿verdad? que uno está definiendo entonces eso ya pertenece de cada DMS ¿ok? entonces en realidad todo esto es lo que nos va a servir para hacer el modelo de datos ¿verdad? eso sería como que en conclusión lo que vamos a ver entonces ahorita estamos ubicados en esta parte en la parte de hasta arriba en el modelo entidad de relación vimos que el modelo de Peter Chen del año 75 tiene ciertas deficiencias aunque es el modelo original ¿verdad? o sea no lo estamos quitando nada de eso sino que vino Barker y lo mejora en el año 90 ¿verdad? entonces por esa razón nosotros utilizamos la notación Barker ¿ok? ¿es la única? no, hay muchas notaciones ya les había dicho que está por ejemplo a la de Crossfoot la de Crossfoot es una notación que aparece siempre aparece a finales de los 70 se vuelve famosa en los 80 en realidad le llaman Crossfoot o Patagai a veces utilizan el apellido de uno de los autores lo que pasa es que fueron diferentes autores que publicaron en diferentes lugares uno lo publicó incluso en una revista de computación y por partes entonces por ejemplo le llaman a veces la notación James Martin porque él fue uno de los que lo propuso otro le llaman Crossfoot Data Modeler le llama IE por Ingeniería de Información porque cuando lo publicaron en una revista le pusieron así Ingeniería de Información entonces en inglés por eso se llama IE es la notación IE que ustedes van a encontrar en Data Modeler también está por ejemplo la notación de Batchman que es una modificación o una actualización o una actualización del diagrama de estructura de datos que acabamos de ver al principio del curso también lo maneja Data Modeler por eso es de que todavía les menciono yo la parte de diagrama de estructura de datos el DSD de Batchman uno por forma histórica porque fue la primera notación que se utilizó a finales de los de los 60's y segundo porque todavía existe una notación más actualizada que la notación Batchman referente a la parte relacional ¿verdad? entonces pero lo importante es esto ¿verdad? los años que van pasando ya tenemos 30 años desde que aparece la notación Barker ¿verdad? entonces ya ya son bastantes años ¿verdad? sin embargo todavía se sigue utilizando ¿verdad? y es la notación oficial de de Oracle en los cursos de Oracle por ejemplo esa notación que se utiliza ¿verdad? para enseñar entonces todavía en este año sigue siendo la notación oficial aunque ya en Data Modeler por ejemplo ya utilizan la notación IE utilizan la notación Batchman para empezar a agarrar otras personas que utilizan ese tipo de notaciones ¿verdad? pero por ejemplo si ustedes buscan las primeras versiones de Data Modeler no tenían otra notación solo tenían Barker entonces ahí estamos ¿verdad? entonces ¿qué diferencias vamos a encontrar? empecemos a verlo y ahí ustedes van a empezar a notar las diferencias entonces ¿qué motivaciones tuvo Barker para hacer esta propuesta? bueno otra cosa importante un punto importante a mencionar es que Richard Barker trabajaba para Oracle entonces de hecho para eso se propone y él no solo propone una notación propone todo un método llamémosle completo robusto para el modelado no solamente del modelo de entidad de relación sino que en general el modelado de la información entonces incluso publica varios libros uno de esos libros es el la parte del modelado de entidad de relación que es la notación Barker ¿verdad? entonces es uno de los libros pero tiene más libros de toda una serie que se llama Case Method para poder hacer esta parte entonces como les digo el modelo original de Peter Chen tiene ciertas debilidades que motivaron no solamente a Barker para proponer las notaciones sino que a otros autores por eso es de que hay varias notaciones para que fuera más adecuada la forma de diagramar ¿verdad? conceptualmente una base de datos por ejemplo la utilización ineficiente de las elipses para atributos imagínense una entidad que tenga 20 atributos ya se llenó una hoja de puros elipses y eso que estamos utilizando elipses no círculos como originalmente Peter Chen propone en el año 77 ¿verdad? si fueran círculos sería peor estuviera todavía más lleno ¿verdad? además la ambigüedad que según Koss menciona entre entidad de asociación algunas asociaciones pueden convertirse en entidades eso podría dar un poco de ambigüedad ¿verdad? a gente que está aprendiendo podría ser confuso ¿sí? el uso solamente de la cardinalidad ¿verdad? necesitamos la opcionalidad es necesario tener la opcionalidad de hecho Barker ya lo tomó en cuenta y además la falta de asociaciones complejas ¿verdad? en la siguiente unidad vamos a ver la parte del modelado complejo entran por ejemplo la parte de subtipos supertipos arcos exclusivos relaciones de no transferibilidad todos esos conceptos complejos del modelo de antia relación no fueron definidos por Twitter Chen ¿verdad? fueron definidos posteriormente con una mezcla ¿verdad? el desarrollo de todos los DMS y el desarrollo de todas las notaciones que empiezan a aparecer a finales de los 70 para acá ¿verdad? entonces eso fue lo que motivó precisamente a la mayoría de autores a proponer ciertas notaciones manteniendo siempre el concepto del modelo de entidad de relación ¿verdad? un poco de historia en el año 76 imagínense un año después Gordon Everest realiza la primera publicación de la notación de pata de gallo sin embargo el nombre que el autor utilizaba era flecha invertida no le llamaba pata de gallo eso también fue por de facto que le llamamos así ¿sí? entonces por ejemplo en realidad es como esto ¿verdad? esta es una flecha según el llamado estructura de datos es una flecha que va de una entidad padre a una entidad hija ¿sí? por ejemplo si sería una entidad esta es otra entidad ¿verdad? entonces él le llamaba flecha invertida porque en realidad estaba así es la famosa pata de gallo pero en realidad apareció como una pata de gallo por ser una flecha invertida no sé si si miran lo curioso del dato por ejemplo aquí tenemos una carnalera de uno pero aquí ahora tenemos por decirlo así tres entonces son muchos ¿verdad? por eso pero sí Gordon Everest lo menciona como como una flecha invertida no como la pata de gallo ¿verdad? eso fue en el 76 en el 81 en el 81 Cleve y James publican la notación de ingeniería de información basada en esta notación de pata de gallo esa sí es la notación IE la publican en una revista y esa revista lo hacen por números de hecho nosotros tendríamos que conseguir los diferentes números para tener la definición completa ¿verdad? entonces ahora si ustedes lo usan en internet por ejemplo ya están todas las publicaciones juntas para ver la parte de la notación IE ¿verdad? también hay otra que fue más o menos en los mismos años pues definen por ejemplo una metodología que se llama SSADM era una firma británica ahí también trabajaba Barker pero también estaba Palmer y Ellis basado también en la notación que actualmente se conoce como la notación Barker pero esa fue otra otra notación ¿verdad? incluso no la llamaban notación Barker por historia solo lo mencionamos porque ya desde hace tiempo atrás Barker ya estaba trabajando en eso ¿verdad? en los ochentas ya en el noventa ya trabajando con Oracle no con esta firma británica casi sino que con Oracle pues publica formalmente la notación ¿verdad? y no solamente como una notación sino como un método de construcción que adentro pues fue llamada notación Barker en uno de los libros como les repito está la definición de la notación ¿verdad? eso fue ya en el año noventa entonces esto es como lo más importante y metiendo también la parte de Bachman pero Bachman recuerden antes de los setentas fue en los años sesentas que aparece solo se hizo algunas modificaciones en el tiempo y ya se tiene ¿ok? entonces tenemos de lleno en la notación Barker características el rectángulo tiene las esquinas redondeadas eso ya es parte de la de la notación misma ¿verdad? el nombre de la entidad hay varias convenciones lo podemos poner con mayúsculas debería de aparecer en medio sin embargo eso no es una regla que prohíba cualquier otra sino que es una convención si ustedes lo quieren poner con mayúsculas lo ponen con mayúsculas si lo quieren poner con minúsculas lo ponen con minúsculas si quieren poner guión bajo para separar los nombres lo ponen con guión bajo si quieren por ejemplo hacer la parte de no dejarle espacio como está pasando acá no le dejan espacio ¿qué más? también en algún momento se utiliza el término softbox por la parte de redondead sin embargo esta no es ninguna notación ¿verdad? eso solo lo que nos está diciendo es de que tienen las esquinas redondeadas nada más ¿verdad? ¿qué más? hablemos de los atributos si queremos definir por ejemplo una llave primaria tomando en cuenta la parte de de Edgar Cod se afine con un signo numeral que está aquí sin embargo hay otros dos símbolos que se refieren por ejemplo a un atributo opcional y un atributo que es obligatorio que sería este ¿verdad? entonces la llave primaria es un atributo obligatorio por lo tanto tiene el asterisco ¿sí? entonces como les digo yo aquí le defino como una llave primaria ¿verdad? hay gente hay gente que tiene pues un poco definido que si estamos en un modelo de entidad de relación no le deberíamos llamar llave primaria ¿verdad? entonces pues sí o sea en realidad podría ser un identificador único sabemos que estamos en una capa conceptual entonces no necesariamente le tenemos que llamar llave primaria ¿verdad? entonces solo como un identificador único ¿sí? y eso es bastante ¿cómo les digo? es como influencia de Oracle es decir Oracle así lo considera entonces por esa razón toda la gente que se educó bajo la estructura de Oracle tiene esa diferencia entre un identificador único y la llave primaria ¿verdad? e incluso el libro de Barker también ha hablado de un identificador único no le llama llave primaria como tal entonces yo lo pongo como llave primaria porque acuérdense que es algo más abierto entonces si yo quiero usar el modelo de entidad de relación Peter Chen así lo puso así definió el modelo de entidad de relación desde el año 75 para acá y así está definido y él define lo que es una llave primaria entonces yo le doy las dos opciones es decir si ustedes le quieren llamar en este momento llave primaria llamen y yo no les voy a decir que está mal no les voy a poner malo un modelo porque le están llamando llave primaria pero sepan que sí hay una concepción de que en el modelo conceptual no se llama llave primaria se llama identificador único ¿verdad? pero es como les digo muy influenciado por la parte de Oracle ¿verdad? entonces como ustedes gustan hacerlo ¿verdad? lo importante aquí es que noten la diferencia no es lo mismo a un identificador único que una llave primaria porque todavía no está definido a la parte de la llave primaria si ya tiene esa definición ¿se recuerdan? la unicidad la minimalidad y de hecho incluso cuando lleguemos a la parte de normalización nos vamos a dar cuenta de esas dependencias funcionales pues sí sí tiene una una porción diferente en cambio en este momento no podríamos llegar rápidamente a una parte de la normalización apenas estamos modelando el problema entonces por eso o sea yo cualquiera de las dos formas si ustedes le quieran llamar por mí perfecto ¿verdad? identificador único para la parte conceptual ya de primaria para la parte lógica ahora alguien o yo les podría hacer la pregunta y si estamos usando las dos capas al mismo tiempo como les mostré ya entonces si estamos en la capa lógica ya le podemos llamar ya de primaria ¿verdad? entonces o como hace IAR Studio está creando un modelo en la capa conceptual lógica entonces mezclamos todo ¿verdad? entonces si sepan que hay una diferencia pero también pueden utilizarlo de forma indistinta ¿verdad? cualquiera de los dos por eso incluso aquí yo le estoy poniendo ya de primaria debería de poner identificador único si fuera influenciado directamente por Oracle ¿verdad? entonces pero como les digo es un atributo que va a identificar de manera única a cada una de las tuplas y además cumple más adelante en la parte lógica con las dos propiedades o características de las llaves primarias la unicidad y la minimalidad pero eso es después ¿ok? entonces y así es como se pone una entidad ¿verdad? ahora hablemos un poco de las asociaciones y aquí es donde vienen muchos problemas mucha gente incluso ingenieros no tiene muy claro cómo está la definición por ejemplo de esta de esta parte de la asociación por ejemplo el mes pasado pues yo saqué el curso este de Database Foundation de Oracle incluso había gente que participaba que ya eran catedráticos docentes de otros países y no tenían claro eso incluso ahorita en el año 2020 hay gente que todavía tiene dudas con respecto a la carnalidad de opcionalidad de de las asociaciones por ejemplo para Barker lo que pasa es de que la gente se acostumbra a ver por ejemplo la pata de gallo y a ver algunas notaciones y empieza a mezclar las notaciones ahorita vamos a ver un montón de cosas que que podríamos o que serían puntos de confusión entonces veamos incluso también para comentarles yo cuando saqué una maestría la saqué en Costa Rica con una beca de hecho mi tesis se refiere al modelo de entidad de relación solo que mezclado con una un lenguaje de especificación de software que se llama Z es el lenguaje Z o notación Z entonces me tuve que dar la tarea de investigar bien la parte del modelo de entidad de relación y como les decía incluso en Costa Rica todavía tenían esa percepción o mala percepción de definir de forma inversa y no es que esté al revés lo que pasa que Barker la define así porque tiene una razón de ser y son estas oraciones que ahorita miran ustedes desenfrente pero hagamos primero la definición de qué es lo que se va a hacer bueno entre dos entidades hay una asociación lo vamos a definir con una flecha y incluso lo vamos a partir a la mitad por un lado podríamos definir un tipo de línea por ejemplo continua o discontinua y del otro lado también ahorita estamos viendo solo la línea puede ser o continua o discontinua ¿verdad? solo una de las dos no ambas en cada uno de los lados pero como está separado a la mitad entonces sí del lado izquierdo podría ser discontinua del lado derecho continua o viceversa ¿verdad? no necesariamente tienen que ser así esta es la forma normal de ponerlo pero si puede haber variantes ¿a qué se refiere esto? esto de hecho es porque nosotros cada vez que vamos a hacer una lectura hay formas de escribirlo o direcciones por ejemplo si yo quiero leer de izquierda a derecha lo voy a poner con color lo voy a poner así con rojo si yo quiero leer de aquí para acá yo voy a leer en un cierto orden leo esto primero leo esto después leo esto después y leo esto después si yo quisiera leerlo de forma inversa es decir de derecha a izquierda yo primero voy a leer esto segundo voy a leer esto tercero voy a leer esto y cuarto voy a leer esto ¿sí? es un poco complicado al principio sí pero de ahí se van a dar cuenta que es como bien natural identificar las asociaciones según la notación de Barker incluso cuando estaba haciendo eso es lo que les quería contar cuando estaba haciendo mi tesis llegó un punto en el cual mi asesor me decía es que fíjate que en este libro pusieron a revés las cardinalidades hay que estudiarlas entonces no es que estaban al revés es que el asunto es que Barker así lo toma el problema es cómo sabemos Barker entonces incluso yo les digo en la San Carlos a mí no fue el ingeniero que está conmigo ahorita dando bases me dio bases también otra persona tampoco el que se fue fue un tercero es necesario decir el nombre a mí me enseñó mal la notación de hecho me la enseñó al revés como toda la gente lo toma al revés pero piensan que uno si lo dice de esta forma lo está diciendo al revés y no es eso es que así es la parte de Barker entonces ¿por qué les digo que vamos a tener esa lectura? ¿y cómo sé yo que si esto sí está correcto? en primer lugar el libro de Barker ¿verdad? yo tengo el libro de Barker y de hecho así está en el libro y así está definido segundo Data Modeler Data Modeler también lo toma en cuenta así entonces no es que esté al revés es que así está definido esa es su forma correcta de definirlo ahorita vamos a ver por qué al revés los que no lo han visto no se preocupen ahorita les voy a explicar por qué decimos al revés y además también ¿verdad? los cursos de Oracle también lo enseñan así es decir como correctamente Barker lo definió desde el año 90 ¿sí? incluso estas oraciones que están aquí abajo Oracle no sé por qué le ama a Erdich eso que está acá y lo toman como que si fuera otra cosa como parte de su análisis de la base de datos de hecho Barker lo hacía inmediatamente después de crear este modelo por ejemplo o mini modelo porque solo son dos entidades inmediatamente ponía las oraciones y solo fue al principio como cuando uno se tenía que acostumbrar ya después ya no se ponen las oraciones ya en la mente se tienen que leer entonces ese es el orden volvámoslo a escribir y acuérdense que si vamos a hacer por ejemplo de izquierda a derecha entonces es porque lo estamos leyendo para allá ¿sí? entonces leamos cada elemento de la entidad uno cada elemento de la entidad uno vamos de izquierda a derecha puede puede por eso estaba discontinuo eso lo que me indica es que es opcional por eso es un puede no un debe es un puede estar asociado a uno o muchos es la terminación de la línea o termina en uno o termina en muchos solo hay dos opciones no hay más uno muchos elementos de la entidad dos y en ese orden ¿sí? uno dos tres cuatro cada elemento de la entidad uno puede estar asociado a uno o muchos elementos de la entidad dos así se lee ¿sí? de izquierda a derecha también lo puedo leer de derecha a izquierda que es el de abajo ahora ¿por qué decimos que al revés resulta que todas las demás notaciones de pata de gallo llamémosle así esta misma este mismo llamémosle modelo pongámoslo acá bueno que aquí va a aparecer voy a poner más abajo por aquí para que se pueda ver las líneas en realidad lo que acabo de leer esto es esto por ejemplo yo puedo poner aquí una línea y si yo quiero decir que es opcional es decir puede tengo que poner un cero terminarlo con pata de gallo ¿sí? lo que acabo de hacer esto opcional y esto muchos se convierten en esto del otro lado y no es que esté al revés o sea cada notación lo está tomando de esa forma adelantándome un poco del otro lado le voy a poner dos rayas esta es IE ¿verdad? o crossfit si le quieren llamar así pero resulta que aquí más adelante yo voy a ver que esto es continuo quiere decir que es obligatorio por eso es un debe ahorita vamos a leer esa esta corresponde a este por eso es como que estuvieran cruzados y la terminación que es esta que está acá que de hecho no se mira pero si no tiene pata de gallo es la otra o sea solo son dos o es uno o es uno o muchos si hay pata de gallo es uno o muchos y si no hay pata de gallo es uno ya sea continuo o discontinuo no importa es la terminación y ese uno que está ahí es esto esto más adelante se puede convertir incluso en opciones como creo que le llaman min max o max min que es agarrar máximos y mínimos que en realidad es la opcionalidad y la cardinalidad entonces por ejemplo acá para esta notación lo voy a poner con necesito hacer un poco de espacio o poner así y lo quitamos entonces por decirlo de una forma es que esto es la opcionalidad y esto es la cardinalidad en crossfoot o en la notación IE las opcionalidades están adentro y se componen o se pueden definir con una raya para uno o cero con un cero con este círculo ¿verdad? y la cardinalidad también es un uno le pongo un uno y si en muchos le pongo la pata de gallo pero esas opcionalidades si están en medio en crossfoot estarían por decir así cruzadas o invertidas en barca ¿sí? por esas razones de que a veces dicen estar al revés pero no es que está al revés ¿por qué? porque si yo lo leo está correcto por ejemplo ahora hagamos el ejercicio de derecha a izquierda de derecha a izquierda estamos acá cada elemento de entidad uno perdón de entidad dos a debe ese es este obligatorio debe estar asociado a uno y solamente un esta terminación ¿verdad? elemento de entidad uno está en orden uno dos tres cuatro ¿sí? o sea por esa razón es de que yo les digo no es que esté cruzado que esté al revés es simplemente que esto corresponde con la lectura de las oraciones en el orden que aparece ahí la oración dice cada elemento de la entidad uno yo aquí de forma sintáctica no le puedo poner otra cosa tengo que ponerle puede puede estar asociado uno a muchos no puedo ponerlo a uno a muchos puede estar ¿me entienden? entonces es por la lectura de la oración entonces no es que esté al revés está al revés con respecto a la otra notación pero porque la otra notación así quisieron dejarla las opcionalidades en medio y las cardinalidades en el extremo por ejemplo también podría ser imagínense otra esta misma ¿verdad? la que habíamos hablado acá si es opcional acá con muchos y aquí es obligatorio y termina en uno de hecho estas dos estas dos figuras solo que esta es Barker y esta es Crossfoot o IS si le quieren llamar así son equivalentes o sea están modelando el mismo la misma asociación entre dos entidades no es que estén mal ninguna de las dos las dos están correctas pero si las ponen correctas así como están ¿verdad? imagínense otra por ejemplo otra notación es esta por ejemplo en ese extremo ponerle parecido a UML ¿verdad? el 0 muchos 0 N y aquí no se van a dar cuenta mucho pero voy a poner el 1 1 pero lo voy a subrayar los subrayados son los mínimos y los que tienen subraya arriba son los máximos entonces ahí también estaría al revés con respecto a esta notación IE porque entonces aquí los mínimos están a la izquierda aquí no están los mínimos a la izquierda aquí yo sé que esta línea y este es la opcionalidad y la del extremo con la cuata de gallo es la cardinalidad o el máximo si lo quieren ver así este es como el máximo y este es el mínimo ¿sí? entonces esta otra notación que miran ustedes arriba también existe pero vean cómo lo pone la opcionalidad la pone a la izquierda y entre paréntesis dependiendo de qué lado esté ¿verdad? entonces dense cuenta que cada una de las notaciones son diferentes entonces si ustedes usan Barker es este no me vayan a poner esto porque entonces ya están cruzando las dos y por cruzar estaría bien que estar mezclando notaciones que son compatibles pero aquí la opcionalidad y la cardinalidad no son compatibles para nada incluso si ustedes podemos hacer el ejercicio se meten a Data Modeler hacen notación Barker por ejemplo esta y luego lo convierten inmediatamente a una notación IE hace este cambio incluso van a ver ustedes se van a dar cuenta que hace como el intercambio entre donde están las opcionalidades y las cardinalidades Data Modeler si lo sabe porque de hecho es una herramienta diseñada implementada por Oracle entonces ellos si saben esa diferencia entonces el problema es la gente ¿verdad? en internet ustedes empiezan a buscar en internet van a ver estos dos estas dos notaciones incluso gente que las empieza a mezclar y peor aún ¿verdad? la herramienta que les dije que usáramos para los esquemas relacionales les dije no la voy a utilizar para otra cosa ¿por qué no? porque la notación de Peter Chen que es esta le pone pata de gallo ¿y qué notación es esa? esa se la inventaron ellos en realidad esa no es la notación original de Peter Chen ¿verdad? entonces ahí estaríamos mezclando las notaciones ¿verdad? esa herramienta para otra cosa yo prefiero decirles a ustedes no la utilicen porque estaríamos confundiéndonos ¿sí? ahora la parte del esquema relacional si lo usamos para eso porque si pues hace un diagrama bastante adecuado para un esquema relacional porque todavía no hemos usado data modeler pero ahorita que vamos a empezar a usar data modeler pues es suficiente o es adecuado solo usar data modeler ¿verdad? no sé si quedó claro este problema que puede causar las opcionalidades y cardinales de diferentes notaciones ¿sí? perfecto bueno bueno entonces ¿cómo van a saber ustedes que está correcta su asociación en cuanto a opcionalidad en cuanto a cardinalidad hagan la lectura de las oraciones de hecho se los menciono porque como exactamente acabo de ver eso lo del curso de Oracle ellos tienen incluso un inciso del curso que se dedica solo a hacer esta lectura de oraciones ellos como les repito le llaman Erdish y básicamente es comprobar que esto que es como llamémosle reglas de negocio corresponde a lo que realmente estoy haciendo acá ¿sí? solo es para comprobar que uno esté correcto y que el otro también y si está correcto entonces lo puedo leer ¿ok? entonces repitiendo la primera no tengo tantos colores pero vamos a ver cómo logro hacer los colores esto es esto este puede es esto uno muchos es esto entidad dos es esto ¿sí? esa es la lectura de izquierda a derecha cada elemento de la entidad uno puede estar asociado a uno o muchos elementos de la entidad dos y ahí solo sería cambiarlo ¿verdad? si fuera por ejemplo departamento y empleado entonces cada departamento puede tener o si lo quieren hablar de estar asociado depende de qué verbo van a utilizar ¿verdad? puede tener o pueden estar uno o muchos empleados si fuese empleados el de la derecha ¿verdad? entonces así es como lo van leyendo dependiendo de lo que diga la entidad uno o la entidad dos y fuera departamento fuera empleado fuera curso fuera profesor fuera lo que fuera ¿verdad? es el mismo orden y en este orden hasta se los puse así en colores porque incluso hasta nos da el orden de hecho de regreso también ¿verdad? acuérdense que lo que estoy haciendo ahorita es de izquierda a derecha ¿verdad? se puede leer de derecha a izquierda que es el que vamos a hacer abajo de derecha a izquierda otra vez ¿verdad? vamos a poner aquí los colores voy a poner aquí azul cada elemento de entidad dos eso es lo primero que se lee como vamos de derecha a izquierda debe es lo continuo por eso la línea es una línea que no está punteada estar asociado con uno y exactamente uno o uno y solamente uno es la terminación que dice mira pero como no es pata de gallo es una terminación de uno y finalmente la entidad uno entonces de derecha a izquierda cada elemento de la entidad dos debe estar asociado a uno exactamente perdón uno o solamente un elemento de la entidad uno si fuera departamento y aquí empleado entonces estaríamos hablando de que cada empleado debe estar asociado o debe pertenecer a un exactamente un departamento así lo leeríamos entonces si eso corresponde con las oraciones con las reglas de negocio entonces yo digo que este modelo o este esta forma de modelar estas dos entidades y su asociación está correcta entonces recapitulando opciones importantes la opcionalidad se define con la parte si es continua o discontinua además se parte a la mitad la línea verdad o sea la parte izquierda sería para la opcionalidad de la lectura de izquierda a derecha y la parte derecha de la opcionalidad de la lectura de derecha a izquierda a este extremo que sería si es muchos es una pata de gallo entonces ese es uno o muchos mientras que si tenemos la parte de permítame entonces como les decía si estuviera la pata de gallo sería el muchos en el extremo pero si en el extremo no tiene pata de gallo puede ser una línea continua o discontinua no importa pero si ya no tiene pata de gallo entonces es un uno exactamente uno verdad y así es como entonces leemos las oraciones verdad y ya teniendo claro eso pues ya podemos empezar nosotros a empezar a hacer diagramas o modelado de datos dependiendo de lo que nos están pidiendo por ejemplo aquí no tenemos ningún enunciado entonces yo se los voy diciendo como es que vamos formando por ejemplo tenemos diferentes tipos de asociaciones empezando por la de muchos a muchos luego tenemos una de uno a muchos luego tenemos de uno a uno que si existen raras pero si existen verdad no las tenemos que modelar como que son atributos porque estaría incorrecto debería haber una integridad referencial se recuerdan en la clase anterior vivo la integridad referencial entonces para esos atributos que algunas personas ponen si no garantiza la integridad referencial entonces ya están teniendo problemas con la con la integridad de la base de datos verdad entonces eso va a provocar inconsistencia por lo tanto es un problema entonces hay que garantizar la integridad referencial en una relación de uno a uno si ustedes quieren pónganlo como que sea un atributo pero si va a ser una idea de primaria que es la que están copiando es como que es una idea de foránea por lo tanto es una integridad referencial entonces mejor hagan la relación para que lo van a dejar sin la asociación de uno a uno por no decir que existe la asociación entonces hay que ponerle y si, si existen verdad entonces la primera sería esta muchos a muchos entonces a nivel conceptual no es necesario romperla a nivel conceptual pero cuando bajamos y ya pasamos a la parte lógica si es necesario romperla en una entidad de intersección entre el empleado y el proyecto porque eso va a ser su implementación va a ser bien se nos va a hacer bien difícil y de hecho ya cuando esté corriendo la base de datos puede provocar problemas de integridad entonces hay que romperla definitivamente pero no significa que ustedes la tengan que romper a nivel conceptual incluso si ustedes están en Data Modeler hacen su notación o hacen su modelo con la notación Barker así de muchos a muchos así como lo miran enfrente y de ahí lo convierte en un esquema relacional el mismo hace la ruptura crea una entidad de intersección y hace todo lo que tenga que hacer o sea ni siquiera lo tienen que hacer ustedes eso lo hace automáticamente ahora si ustedes desde el nivel conceptual o de la capa conceptual quieren romper la relación de muchos a muchos también está correcto lo están haciendo desde antes o sea están creando por decir así están aplicando reglas que van a ser de normalización en un futuro previamente y eso es muy normal porque ustedes cuando ya saben de normalización de ahí en adelante van a estar creando ustedes modelos que van a considerar este tipo de normalización sin siquiera aplicarlo así forma normal por forma normal cada una de las restricciones o sea eso va a ser muy implícito en ustedes hacerlo así incluso ahorita creo que ya lo hacen en muchas ocasiones por ejemplo en una factura ya saben ustedes que el producto lo sacan y tienen una entidad producto o sea en la factura ustedes no guardan la descripción del producto no guardan cualquier otra cualquier otra característica que exista del producto solo guardan el ID del producto la cantidad y el precio pero no guardan nada más si lo hacen ya de esta manera es porque previamente o de forma implícita ya están normalizando otro sería por ejemplo el cliente en la factura ustedes en una factura si miran de forma impresa que está el NID del cliente la dirección del cliente incluso a quienes ponen el teléfono del cliente ¿verdad? la dirección del cliente pero será que en una factura en una tupla de la factura van a almacenar los cuatro valores del cliente no ¿verdad? van a poner solo el ID del cliente eso es lo que normalmente uno hace entonces el cliente lo separa de la factura teniendo una entidad llamada cliente pues entonces así como hice estos dos ejemplos ustedes ya estarían normalizándolo previamente y sin saber que es normalizado que es lo que están haciendo la normalización pero ya está de forma implícita y así más adelante también lo van a hacer incluso ya conociendo las formas normales entonces van a decir aquí yo les hago esto porque yo sé que lo voy a hacer más adelante entonces lo mismo está pasando acá si ustedes quieren romperlo en este momento lo pueden romper estaría correcto lo pueden dejar así sin romperlo también está correcto pero porque saben que más adelante en la parte lógica y en la parte física lo van a romper no estoy diciendo y nótese que no romperlo está correcto ¿sí? o sea está correcto en esta capa pero si bajan lo tienen que romper ¿sí? o sea si cumplimos lo que les han enseñado ustedes de que una relación de muchos a muchos hay que romperla y no solamente los ingenieros se les enseñaron desde el año 60 cuando Bachman define su diagrama estructura de datos él mismo lo decía relaciones de muchos a muchos hay que romperla y de una vez lo ponía ¿verdad? entonces perfecto lo pueden hacer lo único que les estoy diciendo es de que puede haber un momento en que en la notación Barker pueden definir una relación de muchos a muchos incluso en la herramienta Data Modeler ustedes pueden escoger una relación de muchos a muchos y de hecho estas figuras que les voy a mostrar ahorita son de Data Modeler y aquí hay una relación de muchos a muchos y él no me dice mire eso está mal lo que está haciendo no lo permite porque estamos a un nivel conceptual o lógico ya cuando empezamos a bajar lógico físico ya es necesario romperlo incluso él cuando pasa un esquema relacional lo rompe entonces aquí lo que estamos hablando es de que bueno ¿cómo sería la lectura de las oraciones? ¿será que alguien lo puede decir ahí? ¿con micrófono? no tengan pena tener cuidado espérate te voy a parar ahí acuérdate de esta oración y si te das cuenta lo único que cambió es que aquí hay un muchos te lo voy a poner mejor aquí para que leas la oración el muchos está acá y acuérdense que esto no es que ya no tenga la línea en medio porque eso también me lo han preguntado a veces que la figura es como un triángulo no no es un triángulo lo que pasa es que este extremo está discontinuo a la línea entonces no hay línea ahí pero si yo estiro por ejemplo las dos entidades en data modeler es probable que ya me parezca la línea acá ¿verdad? entonces no vayan a confundir eso ¿verdad? o sea la pata de gallo es una pata de gallo como siempre no es un triángulo o que dependa de algunas cosas no tiene nada que ver lo que pasa que es por la forma gráfica de la herramienta que a veces aquí no aparece una línea pero es porque está discontinuo ¿verdad? entonces no se preocupen por eso regresando a estaba platicando ahora sí léelo y ah bueno más falta espérame empleado proyecto para recordarnos cómo se llama lo voy a poner aquí encima empleado proyecto entonces ahora sí léelo lee por ejemplo esta de izquierda a derecha no, no, no léelo así como está aquí cada empleado ajá ajá o quitas elementos si solo decís con muchos proyectos si lo quieres decir así ahora sí quieres decir elementos si quieres decir ítems si quieres decir instancias está correcto también aquí podemos decir eso ¿verdad? esos términos incluso instancias también lo mencionan no es programación orientada a objetos pero en muchos lugares le llaman así instancias o tuplas o filas o ítems o elementos está bien ahora si lo quieres acortar está bien está asociado a uno muchos proyectos también funciona ¿sí? ahora lee la otra la que es de derecha izquierda ajá sí no aquí lo tienes que cambiar porque tienes que ver que hay aquí ajá muchos empleados exacto y eso es todo entonces si te das cuenta tiene lógica cuando uno lo está leyendo por ejemplo cada empleado puede estar asociado a uno o muchos proyectos o cada proyecto debe estar asociado a uno o muchos empleados porque es una relación de muchos a muchos ¿sí? entonces exactamente así como lo acabas de leer así tenemos que leer todas las oraciones ¿sí? por ejemplo para este caso regresé para que estén leyendo las oraciones ¿verdad? pero igual aquí también lo pueden leer de esa manera ¿cómo lo lee? si lo queremos poner con números así vamos de izquierda a derecha cada empleado puede estar asociado a uno o muchos proyectos y si queremos leer la otra vamos de derecha a izquierda cada proyecto puede estar asociado a uno o muchos empleados ¿sí? ese sería el orden de lectura entonces estén practicando cómo se lee esto y de hecho esas esas oraciones deben corresponder a sus reglas de negocio ¿sí? de hecho el cliente les tiene que decir por ejemplo aquí yo lo puse de esta manera pero puede ser que no por ejemplo que que les digo cada proyecto puede haberse creado seis meses antes para agregarles presupuesto para hacer toda la parte de planificación y no necesariamente voy a asociar empleados porque todavía no está empezando el proyecto entonces esta esta forma obligatoria que está acá lo voy a poner así esta forma obligatoria que está acá no necesariamente tiene que ser así si mi regla de negocio dice que voy a crear primero el proyecto y dentro de seis meses voy a asociar empleados entonces debería de ser discontinuo pero depende de lo que me digan aquí como no hay enunciado yo se los pongo de esta manera pero sí podría ser al revés igual acá porque es que empleado tiene el puede acá de este lado porque el empleado puede estar asociado a uno o muchos proyectos porque no todos los empleados son desarrolladores hay quienes pertenecen al departamento de contabilidad de recursos humanos no necesariamente al desarrollo o al de IT ¿verdad? entonces por eso es esta opcional ¿verdad? ahora si a mí me dicen que estos proyectos no son de desarrollo sino son proyectos no sé me voy a inventar algo de responsabilidad social entonces todos los empleados tienen que estar asociados a un proyecto de responsabilidad social porque es una política de la empresa entonces esto deja de ser discontinuo y se convierte en continuo porque todos los empleados tienen que tener asociado un proyecto de responsabilidad social ¿verdad? pero claro estoy cambiando el enunciado entonces ustedes deciden si es así o es de esta manera dependiendo del enunciado o dependiendo de las reglas de negocio que cuando vayan a interesar al cliente les va a decir ¿verdad? entonces no sé si queda claro para todos alguien había preguntado algo José diferenciar el realizar el script la relación de uno a muchos cuando la parte de uno es obligatorio u opcional ¿de qué manera afecta la construcción de la base de datos? sí lo que pasa es que fíjate que si vos lo dejas opcional eso significa bueno depende de qué lado opcional ¿verdad? si lo dejas bueno para el de muchos a muchos si nos afecta porque si no hemos roto la relación pues nos va a quedar una llave foránea que es nula ¿cómo sabes vos que van a ser nulas o que acepta nulas la llave foránea? entonces eso se traduce en el script de la base de datos en SQL entonces tienes que saber si es opcional para ver si aceptas o no nulas en la llave foránea entonces eso sí va directamente pegado a código ahora al revés si la opcionalidad está en el padre no necesariamente va a estar traducido en en el script de la base de datos sino que ahí lo que va a pasar es de que cuando vos construyas un query tenés que considerar el modelo para ver si vas a hacer un join normal o un join por la izquierda o vas a hacer un join por la derecha o vas a hacer un join completo por ejemplo entonces no tanto con el script de la base de datos sino que te va a pegar a la hora de construir tus consultas cuando la opcionalidad está al lado del padre ahora cuando la opcionalidad está al lado del hijo como te repito si eso se pega directamente con el script de la base de datos porque ahí sí vas a decir que vas a aceptar nulos en la llave foránea no sé si eso responde a tu duda José ok perfecto entonces por esa razón ahora imagínense si regresamos a un diagrama de estructura de datos o incluso al de Peter Chen cómo sé yo si mi llave foránea va a aceptar nulos si yo les preguntara eso en una pregunta del examen del segundo parcial la respuesta sería no se puede ¿por qué? porque no hay opcionalidad entonces yo no puedo definir si va a ser nula o no va a ser nula porque no está explícito en el modelo de entidad-relación y ahí es donde venían los problemas del modelo de entidad-relación original de Peter Chen ¿sí? entonces bueno y otra cosa muy clara que les quiero decir es que yo a veces digo el error o la ambigüedad o esto o el otro de Peter Chen pero acuérdense que todo está sobre el modelo de entidad-relación o sea Barker trabaja sobre el modelo de entidad-relación no es que esté mal en la entidad-relación estuvo mal la forma diagramática de hacerlo en el año 75 pero es porque había limitaciones ya les expliqué todo eso incluso hasta por eso les mostré las figuras que Peter Chen publicó en sus artículos originales o sea hasta para dibujar había una restricción o una limitación entonces pues eso ya no existe ahora pero estamos hablando de que ya pasaron que se dio casi bueno exactamente 45 años entonces de 45 años para acá claro y de hecho Peter Chen igual que Code cuando definieron sus modelos ni siquiera existía un DMS entonces yo no puedo decir que Code propuso mal los joins porque solo definió un join no lo que pasa es que no había un DMS no habían pruebas en las cuales ya van a decir ah sí faltó la opcionalidad entonces yo puedo hacer join por izquierda y por la derecha eso lo hicieron hasta cuando ya estaban los primeros DMS IBM se dio cuenta de eso entonces agregó eso a SQL pero eso fue posteriormente cuando ya existía el DMS lo mismo pasó acá Peter Chen no conocía ningún DMS él solo lo hizo teóricamente este modelo de entidad de relación es una fundamentación teórica entonces no había un DMS para que él comprobara por lo tanto él no notó que necesitaba un valor de opcionalidad porque eso iba a ser hasta cuando creara el script de la base de datos en SQL a finales de los 70 cuando empiezan a aparecer los primeros DMS incluso ahora con los 80 que empiezan entonces a decir ah sí me faltó esto me faltó el otro hay que agregarlo poco a poco lo fueron agregando de hecho durante toda la década de los 70 publicó como 15 artículos diferentes haciendo arreglos de lo que publicó en el año 70 y finalmente en el 90 fue creo que el último que publicó una versión nueva del modelo relacional haciendo correcciones de hecho todas esas las vimos en la clase anterior respecto de esto Peter Chen ya casi no hizo ninguna publicación él solo hizo de los que están publicados en ACM solo dos el del año 75 y el del año 77 de ahí no hizo ninguna corrección a su modelo entonces bueno Peter Chen no ha muerto todavía está vivo me parece al menos en los últimos años eso tenía entendido yo habría que revisarlo pero no ha publicado nada nuevo incluso hace como cinco años vi una publicación de Peter Chen y utilizaba otra notación no utilizaba la original de él ¿verdad? del año 75 entonces eso me pareció gracioso una vez y se los comenté que él acepta eso o sea incluso hasta lo publica en un artículo o sea como quien dice diciendo así mi notación no era tan llamémosle buena como la que estamos usando ahora pero el modelo es el mismo o sea no le estamos quitando pues la propiedad misma o lo bueno que tiene el modelo de entidad de relación o sea el modelo de entidad de relación es lo que nosotros manejamos lo que pasa es que la notación sí ha sido un poco más semántica y por eso decimos usamos la notación Barker ¿verdad? porque eso le está agregando más semántica pero simplemente algo agregado al modelo de entidad de relación ¿ok? entonces así estaríamos de esta manera por lo tanto yo tengo que romperla cuando ya lleguemos al esquema relacional ¿verdad? ahí es donde ahí sí tengo que haberla haber hecho esa ruptura porque ya estoy creando los esquemas relacionales acá abajo ¿verdad? por ejemplo un empleado tiene su llave primaria y un nombre empleado llave primaria nombre proyecto llave primaria nombre y ahora sí creo mi entidad de intersección con ah bueno y aquí vienen ya unas cosas nuevas de Barker con las llaves primarias que al mismo tiempo van a ser perdón las llaves poráneas que al mismo tiempo van a ser primarias y ahí es donde viene a veces mucha confusión cuando yo tengo por ejemplo una pata de gallo así yo hago esto por ejemplo en Barker ¿verdad? esto significa que es una asociación identificadora o poner así es una asociación identificadora pero por ejemplo si yo estoy con anotación IE y si quieren hasta le hacemos aquí una separación cuando estoy en anotación IE eso significa uno o muchos opcionalidad uno cardinalidad muchos si se dan cuenta de los problemas que tiene mezclar anotaciones son símbolos que significan cosas totalmente distintas entonces ya ustedes tienen que tener claro si usan IE o Crossfoot pues úsenlo pero saben que no lo van a hacer de esa manera si usan Barker saben que esa línea perpendicular lo que significa es que es una asociación identificadora es decir copio la llave primaria como foránea de la otra y esa foránea en la otra se convierte en primaria es decir por eso es de que lo puse aquí son llaves primarias y de hecho también son foráneas porque identifican de manera única la asignación y además están haciendo referencia a una llave primaria que está en otra entidad son foráneas y primarias al mismo tiempo y con que se hacen con estas líneas perpendiculares con eso yo copio en data modeler ustedes solo escogen la relación de uno mucho es identificadora y les queda esta línea ahí ¿sí? ¿Cómo se hace eso con la notación IE? cuando la próxima semana veamos algunos ejemplos de IE y de Batchman también se van a dar cuenta por ejemplo ahí está la diferencia de ponerlo continuo discontinuo todo porque una es identificadora y otra no pero entonces tenemos que tener bien claro cómo se hacen estos modelos en cada una de las diferentes notaciones ¿verdad? la próxima semana vamos a ver algunos ejemplos de la notación Crossfoot o IE o J Martins si la quieren llamar así es la misma notación son nombres diferentes y la de Batchman que es la de las flechas solo para que sepan que existen y que las pueden manejar en data modeler pero en realidad la notación oficial llamémosle así no solamente para Oracle sino también para nuestro curso es Barker entonces yo por ejemplo en los exámenes no los voy a preguntar les puedo preguntar algo de comparación pero de hacer un modelo con IE no entonces no se preocupen de estas cosas ¿verdad? entonces si sepan que son cosas diferentes pero lo que nosotros vamos a usar en el curso es Barker entonces aquí lo que regresando a lo que significa esto es que yo estoy copiando la llave primaria a esta como una llave foránea y al mismo tiempo primaria y por eso está acá en el esquema relacional ¿verdad? tiene las llaves aquí entonces llave llave ¿verdad? y ahora esa tabla pues precisamente rompe la relación de muchos a muchos ¿sí? entonces esto es en una parte conceptual esto es en la parte lógica ¿sí? este es el modelo de entidad de relación y estos son esquemas relacionales ¿por qué los puse descriptivos? solo para para que ustedes sepan que la existencia de estos modelos este modelo relacional que es un esquema relacional descriptivo es decir solo texto no con de forma gráfica como les repito data modeler si utiliza una forma gráfica que es normalmente la que tiene fondo amarillo las tablas pero es porque ellos inventaron esa notación ¿verdad? no necesariamente esa notación es una notación oficial ¿verdad? de hecho no existen notaciones oficiales para los esquemas relacionales por eso es bastante libre ahora para la entidad de relación sí ahí sí hay por decir así modelos o estándares para para definir esos modelos ¿verdad? en cambio aquí abajo no es un poco más libre la manera de trabajar en la parte lógica ¿verdad? entonces ahí se recuerdan ¿verdad? que yo siempre menciono conceptual menciono lógico a nivel teórico pero en la práctica data modeler no le llama así ahí se recuerdan ¿verdad? a esto le llama lógico y a esto le llama modelo relacional entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas ¿verdad? pero ya vimos las diferencias ya vimos por qué aquí le estamos llamando conceptual y por qué aquí podría llamarse también lógico un modelo de entidad de relación porque si es un modelo lógico es porque ya puse incluso qué tipo de datos tienen cada uno de estos ya definí llaves primarias ya puedo definir incluso otro tipo de índices eso ya es cuestión lógica entonces por eso es de que se llama lógico cuando está en esa parte de data model pero tengan cuidado con eso ¿verdad? no se confunden bueno ya tenemos entonces la representación de esto ahora ¿de dónde salieron las cardinalidades? porque acuérdense que aquí yo tengo cuatro tengo una obligatoria acá una obligatoria acá una obligatoria acá y una opcional acá y otra pregunta también ¿por qué si en el dibujo anterior los muchos estaban en los extremos la pregunta es ¿por qué aquí no están en los extremos están en medio? alguien me puede contestar porque así no lo enseñaron ¿verdad? hay que darle vuelta a la asociación pero ¿cuál sería el motivo principal por darle vuelta? y para verlo así ¿verdad? yo aquí tengo lo voy a poner así cuadrado porque no estoy modelando en una en una notación específica lo que está sucediendo es esto yo a esto le estoy dando vuelta y lo pongo para adentro en vez de estar para afuera lo pongo para adentro entonces la pregunta es ¿por qué? están cambiando las direcciones de las cardinalidades ¿quién me puede responder a eso? porque es hacia donde va la información y arriba entonces iba para los extremos se generaba hacia afuera si vas cerca ¿verdad? si hay una para dónde va la información pero ¿en qué sentido? ¿por qué decís que ¿por qué tengo que intercambiarlo? si era la misma asociación de muchos a muchos la dirección estaba hacia afuera ¿por qué ahora hacia adentro? para evitar ciclos finitos no ¿qué más? por cuestión de integridad eso me gusta un poco más porque la dependencia cambió ¿por qué va a cambiar? ¿el va? ¿qué dependencia cambió? ¿la entidad de en medio se apropió de las dependencias? sí es una bonita forma de decirlo no había no lo había puesto de esa forma pero se apropió de las dependencias como cargar con las responsabilidades dice Julián para denotar la exclusividad de la relación de pertenencia una única asignación bueno todos están mencionando cosas que son correctas algunas no son muy exactas pero sí son correctas ¿quién te dijo eso? o fue algún ingeniero que te lo dijo o tú lo estás deduciendo o sea de lo que yo les voy a explicar no se los voy a decir por esas palabras pero me parece una buena forma de explicarlo también la entidad de intersección se apropió de las dependencias por lo tanto es como está cargando con las responsabilidades de ellos sí se oye bien pero regresemos a lo que yo les voy a explicar ¿cómo les digo? ¿eso está correcto? lo único es de que yo se los voy a explicar desde otro punto de vista se los voy a explicar porque resulta que el modelo voy a hacer algo acá porque necesito explicarles algo entonces como les digo el modelo entidad-relación de Peter Chen originalmente estaba de esta manera si yo tenía una relación de muchos a muchos pues se pone así ahora miremos un modelo entidad-relación pero con una notación por ejemplo Barker o o Pata de Gallo o cualquier otra notación que ustedes quieran incluso no lo voy a poner exactamente con una notación puede ser cualquiera lo voy a poner así y no voy a ver opcionalidad cardinalidad no solo me interesa qué tipo de relaciones de muchos a muchos ahí están las dos ¿sí? entonces cuando yo tengo esta parte por ejemplo si yo quiero hacer una relación de uno a muchos que ahorita la vamos a ver ¿dónde pongo yo la llave foránea? ya ustedes deben de saber que donde está el muchos ustedes ponen la llave foránea en alguna columna ¿verdad? de esa tabla ¿sí? eso está claro para todos ahora porque es así tal vez no muchos lo tienen claro eso también lo vamos a ver ahorita dentro de un momento pero así es ¿verdad? entonces en realidad esta asociación está es un tipo de asociación relacionado con el opuesto así se la llama ¿por qué? porque estoy diciendo de uno a muchos pero uno a muchos con el opuesto por ejemplo si esta es una entidad uno y esta es una entidad dos entonces E1 tiene una relación de uno a muchos con E2 por eso le estoy diciendo relacionado con el opuesto ¿sí? ahora regresemos al modelo de entidad relación de Peter Chen original ¿qué pasa si son relaciones identificadoras y hay una esta que es una asociación que se va a convertir en una entidad porque de hecho es la que se va a convertir en una entidad va a ser una no le puse dos líneas porque no sea débil o fuerte eso todavía no lo estaba viendo solo lo estaba poniendo porque esta este rombo se va a convertir en una entidad así de sencillo ¿sí? ahora si yo quisiera modelar datos de una forma física resulta que si yo tengo aquí por ejemplo empleado el proyecto ¿sí? entonces de una forma física es como que yo tuviera empleado uno empleado dos empleado tres etcétera y con sus atributos ¿verdad? aquí tengo proyecto uno proyecto dos proyecto tres y sus demás atributos ¿verdad? entonces eso es lo físico entonces cuando yo tengo esto de acá por ejemplo entidad uno entidad dos y yo quiero ya modelarlo por ejemplo este sería lo voy a poner así uno dos tres cuatro y aquí ABC A por ejemplo tiene una llave foránea con uno B también con uno porque es una relación de uno a muchos C con dos ¿sí? esta es la llave foránea esta es la primaria de esta ¿verdad? y esta es la primaria de esta otra entonces en realidad yo me estoy relacionando con el opuesto ¿por qué? porque ahí estoy poniendo la llave foránea ¿sí? entonces por eso es que se cumple esta flecha que yo puse se relaciona con el opuesto ahora veamos cómo funciona lo de Peter Chen ¿qué pasa cuando hay una relación de muchos a muchos? resulta que este podría incluso tener atributos eso significa que se convierte en una nueva tabla teniendo ¿qué cosa? la asignación por eso es que a veces hasta le llamamos asignación a esto porque es empleado uno con el proyecto uno empleado dos con el proyecto uno por ejemplo empleado tres con el proyecto dos y así sucesivamente ¿verdad? entonces ¿cómo sería este tipo de asociación? a este tipo de asociación se llama por participación participan este E1 está participando acá este P1 está participando acá y acá ¿sí? participan es decir las llaves están yendo a un tercero mientras que acá la llave se está yendo al opuesto ¿sí? ¿ok? entonces como yo tengo una relación de este tipo de muchos a muchos pero es relacionado al opuesto y resulta que estoy creando una entidad de intersección entre ellas es decir lo estoy haciendo como que si fuera una entidad de relación de Peter Chang entonces la relación del opuesto es contraria a la relación por participación entonces por esa razón es que se le da vuelta porque esto es relacionado al opuesto y esto es por participación y de hecho las dos ahí se miran por eso les indiqué aquí las flechas ¿verdad? son contrarias aquí estas están yéndose en medio mientras que esta se está yendo al extremo es por eso es que se les da vuelta ¿sí? eso es una explicación a nivel de entidad de relación me gustó mucho lo que había mencionado algo porque esta entidad de intersección básicamente se está apropiando de las dependencias ahora él es el que está cayendo acá es como la representación de esta participación lo estoy explicando por el nombre teórico que se le llama el tipo de asociación al opuesto o por participación pero en realidad sí es esta entidad la que se está apropiando precisamente de estos ¿verdad? entonces por esas razones entonces hay que darle vuelta porque en realidad no es por el opuesto sino que es por participación entonces una consecuencia de eso es lo que dice Alba ¿verdad? correctamente él está cargando o la entidad de intermedia o intersección o o de ¿qué otra cosa le llaman asociativa? está cargando con las responsabilidades precisamente de la asignación de esa asociación ¿verdad? de muchos a muchos ¿les quedó claro? ¿sí? perfecto bueno entonces seguimos eso sería las razones de muchos a muchos cuando llegamos a un punto lógico entonces hay que romperlo ya lo saben ustedes ahora veamos por ejemplo esta asociación de departamento empleado que es de pertenencia más adelante ya vamos a ver ya cuando estemos haciendo ejemplos vamos a ver que a veces nosotros nos gustaría poner ciertos ciertas palabras para definir este tipo de relaciones por ejemplo aquí podría poner yo un tiene aquí podría por ejemplo yo un pertenece por ejemplo entonces un empleado pertenece a un departamento un departamento tiene muchos empleados ¿verdad? para especificar aún más y eso va a ser de mucha ayuda cuando yo tenga varias asociaciones yo puedo tener varias asociaciones entre dos entidades no solamente una entonces ahí sí me voy a empezar a confundir ¿será que esta es la de pertenencia? ¿esta es la de qué sé yo de jefe inmediato? ¿esta es la de supervisión? entonces eso me puede confundir entonces en este momento sí es bueno ponerle esas indicaciones textuales pero por el momento como lo estamos viendo solo la forma de notación específica de Barker por eso todavía no hemos llegado a ese punto pero sí vamos a llegar a ese punto ¿verdad? este es pertenencia es decir un empleado pertenece a un departamento también como forma llamémosle una forma normal de crear una asociación es dejarlo de este tipo entonces cuando en Data Modeler escogen una asociación entre dos entidades de uno a muchos ponen a este como padre y a este como hijo es decir aquí le dan un clic y lo sueltan en empleado para crear este tipo de asociación siempre ya si ustedes quieren modificarlo ya le tienen que dar un clic derecho a esto y meterse a propiedades y ya empezar a modificar las cardinalidades y opcionalidades ¿sí? pero lo normal es que aparezca esto de esta forma entonces ¿por qué sería una asociación pues normal o por defecto que aparece? y resulta que la forma de poblar una base de datos es normalmente creando las llamémosle entidades primarias por decirlo de esa manera o superiores y esas van a ir alimentando todo el modelo es decir con sus llaves foráneas ¿sí? entonces vamos bajando como por niveles de creación precisamente de entidades como que si fuera de una forma jerárquica pero al final de cuentas también puede ser en red entonces se convierte en mejor en relacional porque así tenemos lo mejor de ambos modelos entonces pero sí la forma de poblar la base de datos es así entonces yo no puedo dejar todo obligatorio porque si lo dejo todo obligatorio entonces estaría incumpliendo una integridad una regla de integridad en el sentido de que no puedo insertar si yo tengo 25 entidades no puedo insertar 25 entidades al mismo tiempo a menos que para una transacción entonces pero eso sería un poco difícil de estar manteniendo porque de hecho las relaciones cambian en el tiempo a algún momento yo puedo poner empleados para un departamento pero en algún momento podría no haber empleados porque todos se fueron por ejemplo entonces no necesariamente va a ser así ¿verdad? por ejemplo un caso particular hace años yo trabajaba en un banco y en un departamento pequeño o un subdepartamento había un jefe y como con cuatro empleados que se dedicaban a algo específico del banco vienen y resulta que los cinco renuncien porque de ahí se escuchó ¿verdad? que el jefe pues hizo creó una empresa y se llevó a sus a sus empleados a trabajar con él entonces el departamento o el subdepartamento si lo quieren ver de esa forma se quedó sin empleados entonces ¿en qué momento yo podría tener eso manteniendo esa integridad? ahí tengo problemas porque si lo dejo todo continuo es decir obligatorio yo inmediatamente si alguien renuncia yo tenía que contratar inmediatamente a otra persona o a otras personas y acuérdense que recursos humanos no van a contratar de un minuto a otro a una persona puede pasar incluso semanas para un proceso de contratación entonces ¿qué pasa con todo ese tiempo en el cual no se cumple no se garantiza la integridad de la asociación? entonces tenemos problemas con el modelo ¿verdad? entonces para evitar ese tipo de problemas es mejor dejarlo de esta forma así como lo miran ustedes acá por eso es que es como una asociación por defecto ¿sí? donde el padre porque acuérdense que el padre es el que ustedes seleccionan de primero y el hijo es donde ustedes hacen como el drag de la asociación para que caiga encima de empleado entonces él es la entidad hija entonces ¿dónde está el padre? normalmente ponemos lo opcional porque es opcional que un padre tenga hijos pero un hijo es obligatorio que tenga padre normalmente ¿verdad? o sea si es un hijo es porque tuvo padre por eso es obligatorio claro puede haber una parte en el cual un hijo puede ser huérfano entonces yo por ejemplo podría tener una relación así discontinua en todo el trayecto de la asociación entonces ahí yo mi llave forena la pongo como nula pero eso ya son problemas que estoy agregando a la base de datos dejar ya es forena nulas y acuérdense que la comparación con nulos no es directamente decir si está vacío porque a veces mucha gente se confunde con eso decir que un vacío por ejemplo es un nulo ustedes saben ya que programaron bastante un nulo es totalmente diferente a un espacio vacío ¿verdad? o un string vacío por ejemplo no se puede comparar incluso en SQL hay sentencias directas para ver si es nulo o si no es nulo ¿verdad? entonces agregar nulos a un modelo siempre nos va a complicar hay que tratar de evitarlo si la regla de negocio así me lo propone pues de plano tengo que utilizar nulos pero son cosas que hay que tratar de evitar ¿verdad? entonces por eso es de que se hace así así el padre o el departamento yo lo puedo crear y si yo quiero contratar a sus empleados hasta dentro de un año yo lo puedo hacer y el departamento sigue existiendo ¿verdad? ahora al revés no porque si yo tengo muchos empleados yo no puedo tenerlos en el aire sin que trabajen en un departamento entonces no van a hacer nada entonces por eso esto es obligatorio normalmente del lado del hijo ¿sí? entonces normalmente ¿verdad? ahora si ya ustedes quieren hacer cosas específicas pues entonces sí habría que hacer cosas pues más detalladas por ejemplo que me digan un departamento tiene al menos un empleado pues eso ya es una regla de negocio entonces yo ya tengo que decir que es obligatorio esta parte ¿verdad? ya no lo puedo dejar discontinuo pero si ustedes no tienen una regla de negocio clara para ese tipo de cosas prefieran dejarlo de esta forma es mejor es como más abierto más escalable ¿sí? en algún momento va a escalar un poco mejor ¿ok? dejarlo todo obligatorio ni tampoco va a ser tan abierto como dejarlo todo continuo ¿verdad? que eso sí nos podría provocar problemas con los nulos pero esta forma pues es la más adecuada ¿sí? como les repito no significa que siempre tiene que ser así pueden haber casos que varíen ¿ok? entonces por lo tanto yo estoy dejándolo de esta forma entonces un departamento si leemos las oraciones recuerdan las oraciones de Barker un departamento de ahí vamos con esa parte puede estar asociado a uno o muchos empleados es decir puede tener en vez de estar asociado uno puede cambiarlo por puede tener para que se entienda mejor la regla un departamento puede tener uno o muchos empleados y el puede lo que indica es de que puede hacer o puede haber un tiempo en el cual no tenga empleados entonces por eso es el puede ahora al revés la lectura de derecha izquierda cada empleado debe por eso es continuo esta parte estar asociado a uno y exactamente un departamento y no más ¿verdad? porque así es la regla del negocio ahora si me dice la regla del negocio que un empleado puede pertenecer a dos departamentos distintos porque tiene dos trabajos distintos pues entonces yo tendría que modelarlo de una forma distinta porque la regla del negocio me la cambiaron ahora un empleado podría estar en varios departamentos en cambio esto es a un y exactamente un departamento entonces como les digo si no tendría que tener una relación de muchos a muchos romperla y tener como una asignación verificar también índices para verificar si esta asignación no no hay problemas ¿verdad? de tiempo en cuanto a si tiene turnos de tal hora a tal hora y que no no hayan traslapes entre sí por ejemplo pero eso ya es otro ejemplo ¿verdad? aquí lo estamos haciendo de forma simple a nivel de esquema relacional si se dan cuenta aquí lo escribió abajo textual ¿verdad? departamento tiene un ID que es ID departamento y un atributo que es nombre ya terminé luego empleado ID empleado que aquí está tiene un nombre y tiene un ID departamento que es la IAE for en un momento cuando ya lleguemos a ver la parte del esquema relacional por ejemplo con data modeler pues nos vamos a dar cuenta que aquí pone la IAE for an ahora la pregunta muy parecida a la de ¿por qué le damos vuelta a las asociaciones? ahora la pregunta sería ¿por qué razón la IAE for foránea va donde está el muchos y tomen en cuenta la la posibilidad de que si yo quisiera poner la IAE for en un departamento también se puede ¿por qué no? yo puedo poner la IAE for an en un departamento y ustedes ya saben que no es lo correcto pero ¿cuál es la razón? otra vez entremos a eso ¿verdad? el curso base de datos ahora es para entender mejor cómo funciona todo también para aprender una notación también para aprender SQL también para aprender a modelar muchas cosas más ¿verdad? hay muchos objetivos específicos del curso pero uno de los tantos objetivos específicos es entender el modelo como tal y saber por qué razón lo vamos a implementar de una forma o de otra entonces la pregunta es ¿por qué la IAE for ania va del lugar donde está el muchos o la pata de gallo ¿qué responderían a eso? escriban escriban no tengan miedo de opinar no que les preguntaba que cuál es la razón por la cual el IAE departamento o la IAE foránea está en empleado donde está el muchos entonces ¿cuál es la razón por la cual debe ir ahí y no en departamento? porque acuérdense que una base de datos al final de cuentas yo puedo manejarlo como yo quiera entonces yo puedo poner la IAE foránea donde yo quiera yo puedo manejar e identificarla como que si fuera de esa manera pero ¿por qué razón va del lado de de muchos el IAE foránea? un poco muy conceptual lo que dice David porque el el empleado debe pertenecer a un departamento no hay empleado sin departamento pero ¿por qué razón ponerla de ese lado y no de la otra? dice Elba que para identificar la presencia del hijo para identificar la entidad padre con la que se asocia ¿cómo se dio quién es el padre y quién es el hijo? o sea a nivel de entidad relación lo sé pero a nivel de SQL ¿quién es el padre y quién es el hijo? ¿quién es el hijo? y pongámoslo así vámonos a un nivel más bajo a una implementación pongámoslo ya en tablas un departamento y un empleado por ejemplo un departamento de hecho en una empresa no van a haber muchos va a haber si mucho unos 10 departamentos ¿verdad? empleados si pueden haber bastantes ah perdón aquí es empleado lo voy a llamar E1 acuérdense que solo es para identificar las llaves primarias pero en realidad deberían de ser numéricas ¿verdad? ya saben ustedes eso aquí empleados 100 hasta empleados 1000 la pregunta es ¿será que aquí puedo poner una llave foránea? o realmente si va de este lado aquí va él pertenece al departamento 1 este también este al 5 este al 10 y etcétera los 1000 empleados aquí está el empleado 1 aquí está pero el empleado 2 pertenece al mismo departamento 1 esto lo tengo que poner así ¿verdad? y así sucesivamente ¿verdad? y aquí va a seguir para abajo ¿verdad? dice David porque un departamento puede tener muchos empleados pero cada empleado debe pertenecer a un departamento porque si fue al revés estaríamos creando departamento por empleado exacto que es lo que está pasando aquí ¿verdad? pero en realidad si yo lo pongo como una llave foránea compuesta no me da problema ¿verdad? por normalización va un poco más cercano a la implementación o sea ¿qué es más fácil o qué es más adecuado en la implementación? ahí va más la respuesta yo les estoy presentando las dos formas es decir la pregunta era ¿por qué la llave foránea va donde está el muchos? porque eso nos lo han dicho desde siempre entonces nosotros estamos acostumbrados ya de foránea donde está el muchos ahora mi pregunta es ¿por qué razón va de ese lado? yo también la puedo poner del lado del departamento y aquí ustedes se dan cuenta ¿quién fue el que dijo? quiero ver ah David porque si fuera al revés estaríamos creando un departamento por empleado y no necesariamente porque fue lo que le dije si yo pongo a los dos como llaves primarias pues si puedo hacer esto departamento uno empleado uno departamento uno empleado dos que de hecho la cardinalidad de esta hablando ya de a nivel en la teoría relacional ¿verdad? la cardinalidad de esta son mil y la de esta también van a ser mil aunque esté duplicando los departamentos pero si yo lo miro de este lado también lo estoy duplicando porque hay dos veces departamento uno o sea se dan cuenta es es casi lo mismo exacto ah bueno ahí si ya estás dando otra otra perspectiva no te había entendido que querías decir eso con la normalización lo que ¿cómo te llamas? Marco Marco lo que dice es bueno viéndolo así pareciera como que las dos están iguales lo único que están al revés el departamento primero empleado después el otro tiene empleado primero el departamento después pero incluso la cardinalidad es la misma a mí para ambos entonces parece lo mismo entonces ¿por qué razón va del lado el empleado? ¿verdad? a nivel de implementación ¿verdad? algunos ya dijeron porque si no estaría al revés porque es una dependencia entonces él va de este lado y varias cosas que dijeron ahorita menciona que por abstracciones más fácil agregar tuplas hijos nuevos que padres sí esa es una consecuencia de la implementación pero si se dan cuenta a nivel de implementación las dos tablas podrían quedar iguales ahí entonces fue cuando Marco dice sí podrían quedar iguales pero si no hay más datos pero en teoría cada una de estas va a tener cada una de estas tuplas va a tener más atributos no solamente el ID igual este ¿verdad? solo que aquí yo no estoy redundando nada porque aquí cada empleado tiene sus propios atributos en cambio aquí esto que está acá yo estoy quedando una redundancia acá por cada tupla que esté repetida en cambio aquí no hay redundancia hay redundancia de llaves pero eso es lo normal una llave foránea hay que repetirla eso es normal porque es una referencia ¿verdad? pero aquí no aquí lo que está sucediendo es que imagínense que ahora tengo aquí 20 atributos que es lo que decía Marco si yo tengo 20 atributos acá significa que estos 20 los vuelvo a duplicar acá y cada vez que aparezca un departamento 1 acá yo duplico todo acá para un empleado por ejemplo 3 entonces esto es redundancia y se recuerdan habíamos dicho de que la redundancia provoca inconsistencia y eso pues hace que no sea íntegro no integridad entonces eso hay que evitarlo ¿verdad? y entonces una de las respuestas sería para evitar la redundancia ¿verdad? que por eso no te había entendido Marco porque vos dijiste la normalización si la normalización quita redundancia pero el problema aquí real es la redundancia que estamos creando ¿sí? por estos ¿verdad? por estos datos adicionales que los estoy multiplicando por el número de empleados que tenga el departamento mientras que si la pongo de este lado resulta que no hay redundancia porque esos son los atributos de cada uno de los empleados entonces al final de cuentas aquí ya siendo números ¿verdad? por ejemplo yo aquí tendría agregar mil llaves foráneas que son estas eso es lo que yo tendría al ponerlo de este lado si lo pongo de este lado por ejemplo si la llave foránea lo quisiera poner de este lado voy a tener esas mil llaves foráneas que son estas más el número de atributos más el número de atributos multiplicado por la cantidad llamémosle así de empleados por departamento o sea esto casi que la respuesta de esto son 990 por el número de atributos porque son 990 empleados que hacen falta para poner de los 10 departamentos entonces son 990 empleados que hay que duplicar el empleado por los atributos que tenga departamento imagínense tienen 20 990 por 20 eso estoy agregando más las mil llaves foráneas ¿verdad? entonces a nivel de implementación esto es ineficiente aparte de todo aparte de la redundancia que eso es a nivel conceptual un problema pero a nivel de implementación esto es ineficiente totalmente ineficiente y esa sería la respuesta primero estoy agregando redundancia y segundo la implementación no es eficiente ¿sí? entonces y por consecuencia todo lo que algunos de sus compañeros mencionó mencionaron perdón que sí algunas cosas fueron correctas ¿verdad? pero lo importante aquí sería eso lo que dijo Marcos lo Marco a la parte de la redundancia y además esto que les estoy agregando yo no es eficiente la implementación ¿verdad? multipliquen con 190 por 20 atributos por el tamaño de cada uno de esos atributos agregado a las mil llaves foráneas que normalmente voy a tener mejor prefiero solo tener mil llaves foráneas es más simple entonces por esa razón va a ese lado ¿sí? pues ahora ya sabemos no solamente porque nos lo habían dicho sino que la llave foránea va a poner muchos por así evito redundancia y así es más fácil y más eficiente la implementación ¿sí? bueno entonces sigamos ahora miremos las relaciones de uno a uno yo sé que muchos muchos docentes dicen que no existen las relaciones de uno a uno que mejor conviertelos en atributos en atributos sí de hecho lo pueden implementar así de esa forma perfecto ahora yo les voy a explicar por qué razón sí debería existir la relación de uno a uno por ejemplo esta yo estoy tomando ahora ya no es pertenencia sino que ahora lo que yo quiero modelar es ser jefe inmediato bueno eso vamos a ver si es el jefe inmediato no inmediato depende como sea la parte de la empresa entonces cada departamento va a tener un jefe ¿sí? entonces es un único jefe o sea que es una relación de uno a uno ¿sí? ¿dónde va la llave foránea? de hecho aquí yo ya les puse abajo ¿verdad? la llave foránea debe ir acá me lo puse solo es acá este es el jefe o sea quiere decir que esta relación está al revés ¿verdad? va para allá es decir este es el padre ahora y este es el hijo o la entidad hija ¿sí? entonces ahora aquí debería aunque no están muchos porque ahí es un problema ¿verdad? ¿dónde va la llave foránea si no hay muchos? no lo puedo identificar eso es lo que vamos a hacer en la analización ahorita entonces yo sé que va a este lado porque así si lo miramos de esta perspectiva departamento 1 puede tener al jefe empleado 1 departamento 2 puede tener al empleado 20 departamento 5 al empleado 100 por ejemplo y el departamento 10 al empleado 1000 solo por poner un ejemplo y aparte todos los atributos que tenga departamento ¿verdad? aquí solo estoy tomando en cuenta la llave primaria una llave foránea que lo que identifica es el jefe y del otro lado estaría el empleado 1 empleado 2 empleado 100 hasta el empleado 1000 1000 tuplas ahorita vamos a hacer la pregunta que donde va la llave foránea pero hablemos un poco de la sucesión de 1 a 1 porque para pues justificar su existencia algunos docentes dicen que en vez de poner esta llave foránea pongan un atributo y en ese atributo se pone ¿sí? por ejemplo yo voy a hacerles caso y no quiero poner el empleado 1 quiero poner pongamos aquí José Pérez espero que nadie se llame así pero estoy poniendo así al azar el nombre José Pérez ¿qué problemas tengo de poner en un atributo como algunos docentes dicen al jefe inmediato ¿qué problema le ven ustedes? ¿o no le ven ningún problema? ¿qué problema le ven? ¿qué problema si el empleado tuviera más atributos cada departamento solo tiene un empleado ah no pero acuérdense que es una relación adicional de la de pertenencia o sea eso solo estoy modelando ser jefe aparte está la otra ¿verdad? donde sí la asociación del muchos está del lado derecho y hay una idea de foránea para decir cuántos empleados pertenecen a un departamento dice David que habría que repetir el jefe si hubieran más departamentos puede existir un conflicto con la referencia ahí me gusta más puede haber un conflicto con la referencia por ejemplo no sé si a eso te referís pero por ejemplo empleado 1 se puede llamar José Pérez lo voy a poner solo así porque ya no me cabe José Pérez pero empleado 2 ¿cómo solucionan eso a las personas que afirman no haber relaciones de uno a uno? ¿cómo evitan este conflicto? ¿o cómo les dijeron ustedes que se evita ese conflicto o nunca vieron ese conflicto? ¿alguien quiere opinar? manejan identificadores el ID entonces yo les vuelvo a preguntar ¿qué está pasando si ustedes aquí ponen el identificador o el ID? están creando una llave foránea es una llave foránea de este y si una vez aparece para cada uno de los departamentos no más entonces es una relación de uno a uno ¿entienden? entonces aunque ustedes lo quieran resolver lo están resolviendo construyendo una relación de uno a uno porque ya saben que José Pérez se pueden llamar varias personas igual entonces ponen el identificador ¿qué están haciendo con poner el identificador? creando una relación de uno a uno ahora si ustedes dicen no pero no le vamos a poner ya de foránea solo lo vamos a escribir entonces no están garantizando la integridad referencial pues ni siquiera están creando un modelo relacional bien hecho ¿verdad? pues tiene que ser si ponen un identificador tiene que ser una llave foránea para garantizar la integridad referencial es decir este está acá pertenece a la tabla de empleados y existe entonces si ustedes están haciendo eso en realidad están haciendo una relación de uno a uno no hay más no hay otro nombre para eso entonces es una relación de uno a uno ¿qué otros problemas puede tener ese tipo de cosas? por ejemplo ya saben ustedes que la llave poner el nombre es un problema ¿sí? entonces sin embargo yo podría darle otros otros problemas que podríamos obtener por ejemplo si alguien pone así José Pérez puede hacer que el digitador le ponga tilde ¿será que el José Pérez de acá alguno de los que está ahí tiene tilde? no lo sé incluso si le pone tilde a Pérez o incluso lo pone así José José o José con mayúsculas José o José son cuatro personas diferentes o peor aún ¿verdad? alguien que ni siquiera estaba poniendo atención en lo que estaba haciendo José esa es otra persona Pérez lo mismo Pérez con S Pérez con Z Pérez con tilde Pérez con mayúscula imagínense todo el problema de inconsistencias que puedo tener entonces ya saben ustedes ya me lo ya me lo respondieron para evitar todo ese montón de cosas pongamos el identificador ah bueno pongamos el identificador que están creando una llave foránea no tiene otro nombre ¿verdad? si ustedes ponen un identificador de una tabla en otra tabla eso corresponde a la definición de una llave foránea y si solo hay uno pues departamento cada departamento tiene un solo empleado asociado acá entonces lo que están haciendo es creando una relación de uno a uno ¿sí? y eso es todo volvamos a ver ahora el problema ¿dónde va la llave foránea? porque ahora ni siquiera me puedo acercar a decir a donde va el muchos o donde está la pata de gallo aquí no lo tengo yo ya se los puse acá de este lado pero alguien puede decir ¿pero por qué de ese lado? analicémoslo igual como hicimos la otra vez departamento 1 departamento 2 departamento 5 departamento 10 y por otro lado empleado 1 empleado 2 empleado 100 empleado 1000 ah no aquí me pasé uno pero este es 1000 este es 100 perfecto entonces las llaves foráneas pueden estar de los dos lados ¿verdad? esta es la primaria de cada uno este es empleado este es departamento ¿sí? entonces yo puedo poner llave foránea acá puedo poner llave foránea acá entonces lo único que cambiaría es a quién pongo como padre ¿verdad? o a qué entidad pongo como hija entonces si yo lo pongo de este lado estos serían los jefes por ejemplo este es el 10 este es el 100 y este es el 1000 aquí por ejemplo incluso mejor este no lo pongo como jefe solo para indicarles el problema que voy a tener por ejemplo este puede ser empleado a 5 entonces aquí yo puedo tener a este como jefe del departamento 1 este sería nulo porque no es jefe de ningún lado el departamento 100 es el departamento es el empleado 100 es jefe del departamento 5 todos estos son nulos ¿verdad? todo lo que está aquí en medio solo tiene que haber 10 nulos 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 y el último es jefe del departamento 10 bueno ya copié las dos llaves foráneas ¿cuál de las dos es mejor en la forma de implementación? ahorita de hecho ninguna me provoca redundancia porque aquí solo voy a tener 10 llaves foráneas no me provoca la redundancia que pasó en la anterior ahora del lado derecho que está sucediendo tampoco hay redundancia pero solo algunos van a tener datos entonces ¿cuál es la comparación? en esta lo voy a poner en control color para indicarles mejor yo estoy agregando 10 llaves foráneas de este lado estoy agregando 10 llaves foráneas más 990 perdón 990 nulos aquí están los nulos ¿verdad? hay un montón de nulos entonces a nivel de implementación esto es la comparación ¿cuál es más fácil? por supuesto que vamos a decir que esta es la solución más eficiente solo son 10 llaves no estoy agregando ni un nulo entonces ¿dónde va la llave foránea? del lado del departamento pero como es una relación de uno a uno no se mira claro ¿verdad? la única forma de verlo claro es cuando yo creo la asociación porque entonces pongo a empleado como padre le doy un clic a él y lo suelto en departamento la asociación para que caiga ahí la parte del hijo entonces yo sé que aquí está el hijo por lo tanto aquí va la llave foránea ¿verdad? ¿por qué? porque es más fácil no ponerla del lado del empleado aquí sí todavía es más ambiguo que puede estar de los dos lados en cambio aquí alguien podría haber pensado ¿se recuerdan que yo les dije ¿por qué la llave foránea no van a ver muchos? yo la puse del otro lado y como que se extrañaron un poco sí porque aquí es más natural que va del lado derecho pero aquí sí no aquí sí no pueden decir que es más natural que vaya de un lado o del otro porque no hay lado todo es lineal es decir de uno a uno igual una relación de muchos a muchos o sea es igual de ambos lados y ahí hay problemas igual que acá pero aquí lo resolvemos con su llave foránea y simplemente ¿verdad? entonces solo hay que decidir de qué lado va la llave foránea entonces ya ustedes saben que de este lado tiene que ir porque es la forma más eficiente y reducida de implementarlo cuando lleguemos a la capa física ¿verdad? es a nivel de conteo 10 llaves foráneas y simplemente así mientras que aquí las 10 llaves que ya tengo más 990 nulos por lo tanto los queries que voy a utilizar cuando consulte esta tabla necesito incluir cláusulas como is null o is not null y eso me puede complicar el asunto por ejemplo entonces se prefiere no usarlo ¿ok? ¿está claro para todos? ¿sí? bueno y por último las relaciones reflexivas o algunos libros le llaman recursivas que por ejemplo aquí yo quisiera modelar la relación de ser supervisor ¿cuál es la tarea de un supervisor? supervisar valer la redundancia o verificar que todos los empleados a los cuales estoy supervisando hagan bien su trabajo lo hagan de una manera correcta ¿verdad? eso es ser supervisor por lo tanto un supervisor tiene empleados a su cargo no es su jefe es su supervisor solo va a ir a chequear si va a ir a varias sucursales el supervisor anda en las diferentes sucursales dependiendo si está dividido por regiones entonces el supervisor tiene que estar viendo que incluso el jefe inmediato haga su trabajo que los empleados del jefe inmediato hagan su trabajo entonces un supervisor tiene asociación con otros empleados por esa razón es una relación recursiva o reflexiva ¿sí? ahora ¿por cómo tengo que dejarse? recuerdan que habíamos dicho que vamos a dejar en el padre discontinuo y en el hijo continuo pero ¿por qué aquí no lo estoy dejando continuo? porque resulta que aquí no todos los empleados tienen un supervisor si lo vemos de una forma jerárquica hay un punto en el cual llegué hasta por ejemplo al gerente general y él no tiene supervisor arriba de él él es el incluso hasta puede ser el dueño entonces a él nadie lo tiene que manejar o supervisar ¿verdad? entonces él no tiene nadie ahí por lo tanto tiene un nulo entonces ahí sí se permiten valores nulos o sea hay casos en los cuales sí vamos a dejar valores nulos en las llaves foráneas como este ¿verdad? y aquí si se dan cuenta otra vez pasa lo mismo que les había dicho que no es error de la figura de la pata de gallo es porque estoy dejando una parte discontinua entonces si lo queremos ver con la anterior aquí por ejemplo esta parte ¿verdad? eso es lo que les estoy hablando la pata de gallo ahí se mira clara son tres parece una pata de gallo en cambio aquí no pero ¿por qué no? porque en data modeler dependiendo la altura que le den a las a las entidades la forma discontinua si se dan cuenta como está con un espacio igual entonces si es más grande resulta que podría quedar aquí en blanco y de hecho aquí queda en blanco pero si yo lo alargo lo acorto eso puede variar entonces dependiendo de eso aquí podría estar esa línea adicional que me hace no es que me haga falta es que no se mira pero no es necesario que se vea o sea esto está correcto ¿verdad? aunque la pata de gallo lo del medio está en blanco pero está en blanco porque está discontinua la línea de atrás solo por eso ¿verdad? entonces no son diferentes símbolos es el mismo símbolo solo que no está continuo la parte de atrás entonces para hacerlo porque imagínense que fueran dos entidades y que estuvieran bien pegadas entonces solo me cabe esto y ¿qué hago más? pues queda vacío entonces es por cuestión de espacio ¿verdad? Otomodeler así lo maneja pero sí podríamos dejar entonces dispuesto que este podría tener una línea ahí solo para para verlo como una pata de gallo pero es tendría lo que tengo que hacer para solucionarlo es en data model o agrandarlo o hacerlo más pequeño o moverlo o ponerlo de otra forma incluso aquí se le puede agarrar un codo a la a la asociación y el codo lo puedo mover ¿verdad? entonces ahí se agranda o se hace más pequeña las líneas continuas o discontinuas y eso lo puede mejorar pero eso es cuestión de vista entonces como les decía va con la misma asociación y de hecho la llave foránea ahí no hay donde escoger ¿verdad? y solo va ahí entonces hay una llave foránea que de hecho le tengo que poner un alias porque la idea del empleado no lo puedo repetir el nombre ¿se recuerdan? esa es una regla relacional entonces le pongo un sub de hecho aquí se lo puse ¿verdad? ese es el ID empleado supervisor que de hecho si van a haber muchos nulos y aquí ya no hay otra forma de hacerlo ¿verdad? aquí si ya cada uno va a tener valores nulos a menos que alguien quisiera separar esa entidad y poner otra para una asignación de supervisores pero pues depende del enunciado ¿verdad? entonces por el momento no tenemos enunciado por eso lo estoy dejando de esa forma y viéndolo ya de una forma integral todo lo que acabamos de ver sería este pequeño modelo ¿sí? ya tenemos las dos asociaciones que les había dicho el departamento de pertenencia con el empleado el departamento con ser jefe del empleado que es con asociación con el empleado el de supervisor que es esta recursiva y esta que es la ruptura de muchos a muchos entre el proyecto de empleado ¿verdad? entonces ya ustedes van definiendo cómo va quedando esta parte ¿ok? entonces ya les hice también los esquemas relacionales descriptivos para cada uno de ellos o podría crear en data modeler el esquema relacional diagramático que es este ¿sí? cosas importantes bueno ahorita no le puse color pero normalmente si uno no hace ningún cambio esto aparece celeste no sé si ya se dieron cuenta en barker celeste y esto aparece con fondo amarillo no pasa que aquí le quité el color pero es el amarillo ¿verdad? entonces cosas importantes del modelo relacional tiene flechas pero las flechas solo me indican dónde está la llave primaria de la foránea que estoy haciendo referencia ¿verdad? por eso estas flechas están contrarias porque aquí hay dos asociaciones una que es un padre por un lado departamento y otra que es padre empleado por eso están las dos deja las patas de gallo porque al final de cuentas solo es la carenalidad que está tomando en cuenta no no hay por decir así alguna forma de restringir eso solo lo está dejando de esa manera otras cosas importantes tipos de datos ya estamos en un esquema relacional que es una capa lógica que por lo tanto debería definir ese tipo de cosas además ahora sí yo podría tener llaves foráneas descritas en las en las en las tablas y claro sus llaves primarias sus llaves foráneas y esta es una anotación que utiliza DataModeler no es una anotación estándar por decirlo de esa manera ¿sí? es porque ellos se alimentaron y así lo quisieron poner ¿verdad? por ejemplo incluso acá que fuera primaria y foránea al mismo tiempo que le pusieron PF ¿verdad? y el asterisco porque es obligatorio porque si no debería ser opcional por ejemplo cuando la llave foránea es opcional aquí si se dan cuenta no tiene asterisco porque es opcional ¿verdad? la llave foránea y de ahí todas las demás creo que sí son obligatorias tal como lo habíamos dejado en el ejemplo quiero ver hay dos que son opcionales ¿verdad? entonces de hecho es esta que está acá esta es la otra opcional ya hay foránea opcional entonces pues ya son indicaciones que se van a tener y si se dan cuenta incluso hasta crea índices por eso es que tiene una como un signo de llavecita y además la parte de cómo va a crear la parte de los referentes que eso ya es hablar de SQL pero aquí ya lo está casi escribiendo como que si fuera una consulta de un create table por ejemplo en SQL hasta si se dan cuenta tiene el mismo orden ¿verdad? de la creación de la tabla empleada o de la tabla departamento porque aquí posteriormente yo en data modeler voy a seleccionar el DMS y ya puedo generar el script de la base de datos dependiendo del DMS ¿sí? entonces de hecho ah ah no les puse eso pero otro día se los muestro en la parte de SQL en la clase que vimos la parte de SQL ya se los había mostrado y de hecho vamos a entrar ya a una a una hoja de trabajo pero se nos acabó el tiempo entonces esta hoja de trabajo se las voy a dejar como tarea para la otra semana solo déjenme terminar con la tarea ahorita les voy a poner la les voy a publicar la tarea ya conjunto con el otro ejercicio que vamos a hacer lo que pasa es que estos son bien pequeños son ejercicios de este libro de este autor Paolo Azzeni que son mini ejercicios y yo lo que quiero es en la tarea que hagan el modelo entier de relación original de Peter Chen y la notación Barker solo para que miren las diferencias ¿sí? para el modelo entier de relación original escojan el diagrama que ustedes el diagramador que ustedes quieran la herramienta que sea pueden usar DIA pueden usar DRAWIO por ejemplo pueden usar cualquier que ustedes quieran menos la que utilizamos anterior porque esa sí mezcla entier relación con con pata de gallo entonces ahí sí eso sí está un poco raro de verlo entonces la la que vimos de los esquemas relacionales ¿se recuerdan? esta herramienta no la utilizan para este tipo de cosas y notación Barker ya pueden descargar Data Modeler o si ya lo descargaron pues sigamos utilizando Data Modeler para utilizar la notación Barker ¿verdad? porque hay un un montón de cositas ahí llamémosle de notación que si ustedes lo hacen así a mano o en un en vicio o en cualquier otra cosa o en forma de Word por ejemplo sería muy difícil hacerlo en cambio aquí ya lo tenemos todo listo y de hecho la idea de usar Data Modeler es de que van a estar pasando durante las capas de forma automática el mapeo es automático en cambio si utilizan herramientas que no tengan ese mapeo ustedes lo tienen que hacer ¿verdad? entonces son tres ejercicios bien pequeños incluso hasta les dice cuáles son las entidades ¿verdad? no es un enunciado como tal entonces eso sería y la otra parte de la tarea sería la hoja de trabajo que en realidad bueno esa sería ya la biografía para terminar en lo que tenemos y ahí nos quedamos el día de hoy ¿verdad? Gracias por ver el video.